Hoy de Hermann Es, leeremos 15 cuentos. Hermann Es, además de publicar novelas tan inolvidables como Siddhartha o El lobo estepario, cultivó también toda su vida el género del cuento en sus más diversas variantes y siempre con una agudeza y una sensibilidad a la que es difícil encontrar término de comparación. Ahora, sin más preámbulo, damos comienzo a estos cuentos. El primer título es Amor. Espero que sean de tu agrado. Amor. Un cuento de Hermann Es. De entre todos mis conocidos es sin duda mi amigo Thomas Ofner, el que más experiencia posee en el amor. Por lo menos ha tenido muchas aventuras. Conoce el arte de la seducción de tanto practicarlo y puede jactarse de sus múltiples conquistas. Cuando me habla de ellas, tengo la sensación de no ser más que un chiquillo. Sin embargo, de vez en cuando me da por pensar que, de la verdadera esencia del amor, entiende él tan poco como yo. No creo que a lo largo de su vida se haya pasado muchas noches en vela o llorando por una mujer. En cualquier caso, raramente ha tenido necesidad de ello y lo celebro por él ya que, a pesar de su éxito, no es un hombre feliz. Antes bien, constato que no es raro que se adueñe de él una cierta melancolía y de su conducta en general se desprende un algo de resignada calma y contención que nada tiene que ver con la complacencia. Ahora bien, todo esto son elucubraciones y quizás espejismos. La psicología sirve para escribir libros, pero no para ahondar en la personalidad de los hombres y, además, no soy psicólogo. Sea como fuere a mi juicio, mi amigo Thomas es solo un experto en el juego amoroso. Por eso carece de aquello que le permitiría acceder al amor, porque ya no cabe hablar de juego. En consecuencia, es una persona melancólica, porque reconoce su deficiencia y se lamenta. En fin, meras elucubraciones, espejismos, quizás. Me llamó la atención lo que me contó no hace mucho de la señora Foster, a pesar de no tratarse de una verdadera experiencia, ni siquiera de una aventura, sino simplemente de un sentimiento, de una anécdota lírica. Coincidí con Goffner cuando se disponía justamente a abandonar la estrella azul y le persuadí de que tomásemos juntos una botella de vino, para que fuera él quien me invitase a una bebida de más calidad. Encargué una botella de vino de Mosela Corriente, que yo tampoco suelo beber. Mi amigo, enojado, requirió al camarero. —¡Espere! —¡Vino de Mosela, no! E hizo que nos sirvieran uno de buena marca. A mí me pareció bien y, bajo los efectos del buen vino, pronto nos pusimos a charlar. ¿Contiento? Saqué a colación el tema de la señora Foster. Era una hermosa mujer de poco más de treinta años, que no hacía mucho que vivía en la ciudad y de quien se decía que había tenido numerosos romances. Su marido era una nulidad. Y recientemente me había enterado de que mi amigo frecuentaba su casa. —Pues hablemos de la señora Foster, dijo finalmente, dándose por vencido. Puesto que tanto te interesa, ¿qué decir? No ha pasado nada entre nosotros. —¿Nada de nada? —De lo que la gente supone, ¿no? —Nada de lo que pueda realmente decir algo. —Tendría que ser poeta. Me eché a reír. —No sueles tener a los poetas en mucha estima. ¿Por qué debería tenérsela? Los poetas son en su mayor parte gente a quien nada acontece. Te puedo asegurar que en mi vida han sucedido ya miles de cosas dignas de ser escritas. En cada una de estas ocasiones me he preguntado por qué no había poeta alguno que experimentase algo parecido y pudiera inmortalizarlo. En vosotros es más el ruido que las nueces, una vagatela cualquiera, cosa os basta para elaborar un cuento entero. —¿Y los de la señora Foster, es también un cuento? —No, es un boceto, un poema, un sentimiento, ¿ya ves? —Bueno, pues te escucho. Pues me parecía una mujer interesante lo que la gente decía, ya sabes. A tenor de lo que podía juzgar desde lejos, debía de haber vivido lo suyo. Me daba la impresión de que había conocido y amado a hombres de toda condición sin haber aguantado a ninguno de ellos por mucho tiempo. —Además, era hermosa. ¿Qué entiendes por hermosa? Muy sencillo. No hay en ella nada superfluo, nada que esté de más. Cultiva su cuerpo, lo domina y pone la voluntad a su servicio. Nada en él es indisciplinado, fallido o inerte. No puede concebir circunstancia alguna en la que no haya intentado sacar el máximo partido posible de su belleza. Justamente esto me atraía, pues lo ingenuo de ordinario me resulta aburrido. Busco la belleza consciente, las formas educadas, la cultura. Pero dejemos esta teoría. Sí, mejor. Así que me di a conocer y le hice algunas visitas. En aquel momento era fácil advertir que no tenía amante. El marido, por su parte, no es más que un títere. Empecé a abordarla. Le lanzaba alguna que otra mirada en la mesa. Le susurraba una dulce palabra al entrechocar nuestras copas en un brindis. Le daba un prolongado beso en la mano. Ella lo aceptaba, aguardando lo que vendría a continuación. Así que le hice una visita en un momento en el que sabía que estaría sola. Y me recibió. Cuando me senté frente a ella, enseguida me di cuenta de que allí no valían las estrategias. De modo que me lo jugué todo a una carta. Y le dije simplemente que estaba enamorado de ella y que me tenía a su disposición. Después entablamos poco más o menos la conversación que sigue. Hablemos de algo más interesante. No hay nada que pueda interesarme más que usted, señora. He venido para decirle esto. Si la aburro, me voy. Vamos al grano. ¿Qué quiere de mí? Amor, señora, amor. Amor, apenas lo conozco y no le amo. Ya verá que no se trata de una broma. Le ofrezco todo mi ser y todo mi potencial. Y soy capaz de mucho si ha de redundar en su bien. Sí, eso dicen todos. En su declaración de amor no hay nada nuevo. ¿Cómo pretende usted encender mi fervor? Si de verdad me hubiera usted amado, ya hace tiempo que habría hecho algo. ¿Qué, por ejemplo? ¿Eso debe saberlo usted mismo? ¿Habría podido ayunar durante ocho días o matarse de un tiro o, cuando menos, escribir una poesía? No soy poeta. ¿Por qué no? Quien ama de la única forma que cabría amar se transforma en poeta o en héroe para obtener una sonrisa, una señal, una palabra de la persona amada. Aunque sus poemas no fueran buenos, tendrían, sin embargo, pasión y estarían llenos de amor. Tiene razón, señora. No soy poeta ni héroe y tampoco estoy dispuesto a dar mi vida. Si lo hiciera, sería por el dolor que me causa no alcanzar la intensidad y el arrobo que usted reclama de amor. Pero en cambio tengo otra cosa. Mi única pequeña ventaja por encima de su amante ideal. La entiendo. ¿Qué es lo que entiende? Que sienta nostalgia como yo. No desea un amante, sino amar. Amar total y perdidamente y no lo consigue. ¿Eso cree? Si busca el amor como yo, ¿no es así? Puede. Esta es la razón por la que no me necesita y, ya que así es, dejaré de molestarla. Pero, a lo mejor, antes de que me vaya, ¿me podrá decir si tan siquiera una vez ha hallado usted el verdadero amor? Una vez, quizá. Ya que hemos llegado hasta aquí, se lo puedo confesar. Sucedió hace tres años. Entonces tuve por primera vez el sentimiento de ser verdaderamente amada. ¿Puedo saber más? Si quiere, en una ocasión vino un hombre, nos conocimos y se enamoró de mí. Al saber que yo estaba casada, no se me insinuó. Y al percatarse de que no me llevaba bien con mi marido y tenía un amante, me propuso disolver mi matrimonio. No fue posible. Y a partir de entonces se ocupó de mí, nos protegió, me aconsejó y se convirtió en mi mejor apoyo y amigo. Y cuando, por causa suya, abandoné finalmente al amante para aceptarlo a él, me rechazó y no volvió nunca más. Este es el único hombre que no ha amado. ¿No ha habido nadie más? Entiendo. ¿Ahora se va usted o no? Quizá hemos hablado ya demasiado. Le digo adiós, sí, y es mejor que no vuelva. Mi amigo cayó. Al cabo de un rato llamó al camarero, pagó y se fue. Y por este relato, entre otros, deduje que no era capaz de amar de todo corazón. Hasta él mismo lo había reconocido. Sin embargo, es justamente en las ocasiones en las que un hombre habla de sus defectos cuando menos crédito hay que dar a sus palabras. Muchas personas están la más desatisfechas de cómo son simplemente porque se exigen poco a sí mismas. Este no es el caso de mi amigo y también es posible que precisamente el ideal de lograr el amor verdadero lo haya convertido en lo que es. También puede ser que mi amigo, que tiene mucho de listo, se haya burlado de mí y aquella conversación con la señora Foster no fuera más que una invención. ¿Por qué hay en él, por más que se resista admitirlo, un poeta encubierto? En fin, meras elucubraciones, espejismos, quizás. Fin. El lobo Cuento de Herman Es Nunca en las montañas francesas había habido un invierno tan terriblemente largo y frío. Desde hacía semanas, el aire era claro y helado. De día, los grandes glaciares inclinados se extendían infinitos y de un blanco mate bajo el cielo de un color azul muy vivo. De noche, la luna, clara y pequeña, pasaba por encima de ellos. Una luna gelida, de un brillo amarillento, cuya luz intensa adquiría tonos azules y broncos en la nieva, y parecía la personificación misma de la helada. Los hombres evitaban todos los caminos, y especialmente las cumbres. Ateridos y maldicientes permanecían en las cabañas de sus aldeas, cuyas ventanas, enrojecidas, brillaban y se extinguían pronto por las noches de un modo turbio y humoso, junto a la luz azulada de la luna. Eran tiempos difíciles para los animales de la región. Los más pequeños perecían helados en gran cantidad, también los pájaros sucumbían a la helada, y los flacos cadáveres servían de botín a los azores y a los lobos. Pero también estos pasaban tremendas penalidades a causa del frío y el hambre. Sólo unas pocas familias de lobos habitaban el lugar, y la necesidad los empujó a estrechar los vínculos. Se pasaron días andando solos, aquí y allá. Uno de ellos avanzaba por la nieve, flaco, hambriento, y al acecho, silencioso y esquivo como un fantasma. Su delgada sombra se deslizaba, junto a él, por la nevada superficie. Tendía al viento, husmeando su hocico puntiagudo, y dejaba oír de vez en cuando un aullido seco y atormentado. Pero por la noche se juntaban todos y rodeaban las aldeas con roncos aullidos. En ellas, el ganado y las aves de corral estaban a buen recaudo, y, tras los sólidos postigos, había carabinas apoyadas en la pared. Pocas veces obtenían un pequeño botín, por ejemplo, un perro, y habían sido ya abatidos dos miembros de la manada. El frío persistía. A menudo, los lobos yacían juntos, silenciosos y ensimismados, dándose calor unos a otros, y acechaban ansiosos el yermo sin vida. Hasta que uno, atormentado por los crueles martirios del hambre, saltaba de pronto con tremendos aullidos. Los demás volvían entonces sus hocicos hacia él, y estallaban todos juntos en un alarido terrible, amenazador y plallidero. Finalmente, la parte más pequeña de la manada se decidió a emigrar. De madrugada abandonaron sus guaridas, se reunieron y, llenos de miedo y excitación, humearon el aire helado. Luego partieron con un trote, rápido y regular. Los que se quedaron consiguieron, con unos ojos muy abiertos y vidriosos, trotaron tras ellos algunas decenas de pasos, se detuvieron indecisos y desconcertados, y regresaron lentamente a las guaridas vacías. Los emigrantes se separaron al llegar el mediodía. Tres de ellos se dirigieron al este, hasta el Jura suizo, y los demás continuaron hacia el sur. Los tres primeros eran unos animales hermosos y fuertes, pero terriblemente enflaquecidos. El viento estrecho y el color claro era delgado como una correa. Las costillas sobresalían de un modo lamentable. Las fauces estaban secas y los ojos abiertos y desesperados. Los tres penetraron junto al Jura, y al segundo día cobraron un carnero, el tercer día un perro y un potro, pero se vieron acosados furiosamente por todas partes por la población campesina. En la comarca, abundante en pueblecitos y pequeñas ciudades, cundió el pánico ante aquellos intrusos inesperados. Los trineos del correo fueron armados y nadie podía ir de un pueblo a otro sin fusil. En la región desconocida, después de un botín tan bueno, los tres animales se sentían a la vez cómodos y amedrentados. Se volvieron más temerarios que nunca y penetraron en pleno día en el establo de una hacienda. Bramidos de vacas, de caballos y jadeos anhelantes llenaron el espacio cálido y angosto. Pero esta vez hubo gente que intervino. Se puso precio a los lobos y esto redobló el valor de los campesinos. Dos de ellos sucumbieron. Uno con el cuello atravesado por una bala de un fusil. El otro, abatido a chazos. El tercero escapó y corrió hasta caer, medio muerto en la nieve. Era el más joven y hermoso de los lobos. Una bestia orgullosa de enorme fuerza y formas esbeltas. Permaneció largo tiempo jadeante en el suelo. Círculos de un rojo sangriento flotaban en remolino ante sus ojos. Y de vez en cuando lanzaba un doloroso gemido similante. Un hachazo le había alcanzado el lomo. Pero se recuperó y pudo volver a levantarse. Solo entonces se dio cuenta de lo mucho que se había alejado. No se veían seres humanos ni edificios por ninguna parte. Muy cerca se alzaba una gran montaña cubierta de nieve. Era el chazedal. Decidió rodearla. Como le atormentaba la seda arrancó pequeños bocados de la dura costra helada de la nevada superficie. Al otro lado de la montaña se encontró enseguida con una aldea. Caía la noche. Esperó en un espeso bosque de abetos. Después se deslizó con precaución alrededor de los vallados, siguiendo el olor a establos calientes. No había nadie en la calle. Con temor y codicia anduvo barpadeando por entre las casas. Sonó un disparo. Levantaba la cabeza y tomaba impulso para echar a correr cuando estalló un segundo disparo. Le habían acalzado. Su vientre, blanquecino, aparecía manchado de sangre en uno de los flancos y la sangre caía en gruesas gotas persistentes. No obstante, consiguió escapar a grandes saltos y alcanzar el bosque del otro lado de la montaña. Allí esperó unos instantes al acecho y oyó voces, levantó los ojos hacia la montaña. Era escarpada, boscosa y de difícil ascenso. Pero no había otra alternativa. Jadeante, abajo, una confusión de blasfemias, órdenes y luces de linternas este día a lo largo de la montaña. El lobo herido se enfilaba tembloroso a través del bosque de abetos en la penumbra, mientras la sangre parduzca iba goteando lentamente de su flanco. El frío había disminuido. Al oeste, el cielo aparecía vaporoso y parecía anunciar una nevada. Al fin, el agotado animal llegó a la cumbre. Estaba sobre una gran extensión nevada ligeramente inclinada, cerca de Montcrossing, muy por encima de la aldea de la que había escapado. No tenía hambre, pero sentía un dolor persistente y apagado que le venía de la herida. Un ladrido, ronco y enfermizo salía de su hocico colgante. El corazón le palpitaba de un modo pesado y doloroso. Y sentía la mano de la muerte oprimiéndole como una carga indeciblemente difícil de soportar. Le atraía un abeto de ancho rama, separado de los demás. Allí se sentó y dirigió una mirada turbia a la terrible noche nevada. Pasó media hora. Entonces cayó sobre la nieve una luz de un rojo tenue, suave, extraña. El lobo se incorporó con un gemido y volvió la hermosa cabeza hacia la luz. Era la luna que, gigantesca y roja como la sangre, salía por el suroeste y se alzaba lentamente en el cielo turbio. Hacía muchas semanas que no había sido tan grande y roja. Y nuevamente un débil aullido resonó con un estertor sordo y doloroso en la noche. Se aproximaron pasos y luces. Campesinos embutidos en gruesos capotes. Cazadores y jóvenes con gorros de piel y pesadas polainas venían pisando la nieve. Sonaron gritos de júbilo. Habían descubierto el lobo moribundo, dispararon contra él los tiros que no dieron en el blanco. Luego vieron que se estaba muriendo y cayeron sobre él con palos y estacas. Pero él ya no sentía nada. Con los miembros destrozados lo bajaron arrastrándole hasta el pueblo. Reían, se ufanaban, se prometían unos buenos vasos de aguardiente y café, cantaban, renegaban. Ninguno de ellos veía la belleza del bosque nevado ni el brillo de las cumbres, ni la luna roja que flotaba y cuya luz tenue se reflejaba en los cañones de sus fusiles, en los cristales de la nieve y en los ojos vidriosos del lobo abatido. Fin El imperio Un cuento de hermanes Era así un país grande, hermoso, no precisamente rico, en el que habitaba un pueblo honrado, modesto pero vigoroso, y estaba contento con su suerte. No abundaba mucho la riqueza y la buena vida, la elegancia y el lujo, y países ricos miraban a veces con cierta sorna y una compasión zumbona al modesto pueblo del dilatado país. En el oscuro pueblo prosperaban, sin embargo, algunas cosas que no se pueden comprar con dinero y son, no obstante, apreciadas de los hombres. Florecían cosas como la música, la poesía y la sabiduría, y de igual manera que a un gran sabio, predicador o poeta no se le exige que además sea rico, elegante y muy sociable, y sin embargo se le tiene en estima dentro de su género. Así se comportaban otros pueblos más poderosos con este pueblo extraño y pobre. Dejaban de lado su pobreza y su forma de desenvolverse en el mundo, un tanto torpe e inhábil, pero hablaban con elogio y sin envidia de sus pensadores, poetas y músicos. Y con el correr del tiempo ocurrió que el país del florecimiento intelectual siguió siendo pobre y con frecuencia fue oprimido por sus vecinos. Mas sobre estos y sobre todo el mundo se fue derramando una corriente constante, callada, fecunda de calor y de vida espiritual. Había, sin embargo, un extremo, una circunstancia inmemorial y sorprendente por la que el pueblo no sólo era mofado por los extranjeros, sino que también tuvo que sufrir y pasar penalidades. Las muchas y diferentes razas de este país se llevaban muy mal ya desde antiguo. Había luchas y celos constantes. Y aun cuando siempre se alzaba la voz de la inteligencia y los mejores hombres del pueblo declaraban que era preciso y colaborar en una labor amistosa y conjunta, sin embargo, la idea de que alguna de aquellas razas o su príncipe se impondrían sobre las otras y asumirían el mando, le resultaba a los más tan molesta que nunca se llegó a la unión. Con todo, la victoria sobre un príncipe conquistador extranjero que había tenido duramente sojuzgado al país parecía iba a atraer esta unión. Pero pronto se enzarzaron otra vez en las peleas. Los pequeños príncipes se resistían y los súbditos de estos pequeños príncipes habían recibido de ellos tantos favores en forma de cargos, título y condecoraciones que todo el mundo estaba contento y no querían saber de novedades. Entretanto, tuvo lugar en todo el mundo aquella revolución, aquella extraña transformación de los hombres y las cosas que como un fantasma o una enfermedad irrumpió con el humo de las primeras máquinas a vapor y trastocó la idea en todas partes. El mundo se pobló de trabajo y estudio, fue regido por las máquinas e impelido a empresas siempre nuevas. Nacieron grandes imperios y el continente que había inventado las máquinas acaparó aún más poderío que antes. Repartió el resto de los continentes entre los poderosos. Quien no era poderoso se quedó con las manos vacías. También al país de nuestra referencia llegó la ola de prosperidad. Pero su lote fue exiguo, tal como competía su rango. Parecía que los bienes del mundo se habrían repartido una vez más y una vez más parecía que el pobre país quedaba postergado. Pero de pronto todo tomó un rumbo diferente. Las viejas voces que clamaban por una unión de las tribus nunca habían sido acalladas. Apareció un poderoso hombre de estado y a la afortunada y brillante victoria sobre una potencia vecina fortaleció y aunó al país, cuyas tribus todas se fundieron y constituyeron un gran imperio. El país pobre de los soñadores, pensadores y músicos despertó. Se hizo rico, se hizo grande, se hizo uno e inició su carrera como potencia recién nacida junto a sus hermanas mayores. Allá, afuera, en el ancho del mundo, no quedaba gran cosa que expoliar y conquistar. La joven potencia se encontró con que en los lejanos continentes los lotes ya estaban repartidos. Pero el espíritu maquinista, que en este país se había ido imponiendo muy gradualmente, floreció de pronto en forma espectacular. En breve plazo se transformó todo el país. Se hizo grande, se hizo rico, se hizo poderoso y fue respetado. Acumuló riqueza y se rodeó de un tripe baluarte de soldados, cañones y fortificaciones. Pronto surgieron entre los pueblos vecinos, inquietos ante el nuevo país, los recelos y temores. Y también éstos comenzaron a construir trincheras y a fabricar cañones y buques de guerra. Pero no era esto lo peor. Había dinero suficiente para costear aquellas ingentes defensas y nadie pensaba en una guerra. El país se realvaba para toda eventualidad porque a los ricos les gusta haber rodeado su dinero de muros de hierro. Mucho peor era lo que acontecía dentro del nuevo imperio. Este pueblo, que durante tanto tiempo era mofado, era ensalzado en el mundo, que poseyó tanto espíritu y tan poco dinero, este pueblo reconocía ahora las ventajas del dinero y del poder. Se edificaba y se ahorraba. Se comerciaba y se financiaba. A todos faltaba tiempo para hacerse ricos y el que poseía un molino o una fragua había de tener cuanto antes una fábrica y el que había tenido tres oficiales debía contar ahora con diez o veinte y muchos llegaron a tener cientos y miles. Y cuanto más rápido trabajaban las manos y las fábricas, más aceleradamente se acumulaban el dinero. Entre aquellos que tenían habilidad para acumularlo, pero la masa de trabajadores ya no se componía de oficiales y colaboradores de un maestro artesano y se hundieron en la servidumbre y en la esclavitud. En otros países ocurrió algo similar. También en ellos los talleres se hicieron fábricas. El maestro amo, los trabajadores esclavos. Ningún país del mundo pudo sustraerse a ese destino, pero el nuevo imperio tuvo la fatalidad de que este nuevo espíritu y movimiento mundial coincidiera con su propio nacimiento. No contaba con un largo pasado ni con una vieja riqueza. Había ingresado en estos frenéticos nuevos tiempos como un niño impaciente. Sus manos resumaban trabajo y resumaban oro. Cierto que los profetas y agoreros le decían al pueblo que caminaba por sendas extraviadas. Le recordaban los tiempos pasados, la gloria humilde y discreta del país, la misión de tipo intelectual que antes realizara, el torrente espiritual noble e incesante de pensamiento de música y poesía que en el pasado vertiera sobre el mundo. Pero estas advertencias eran objeto de risa en la euforia del joven imperio. el planeta era redondo y seguía girando. Y si los abuelos habían compuesto poemas y escrito libros filosóficos, todo eso era muy bonito, pero los nietos querían demostrar que en aquel país eran capaces de hacer otras cosas. y así construían en sus miles de fábricas nuevas máquinas, nuevas vías férreas, nuevas mercancías y por si acaso nuevos fusiles y cañones. Los ricos se distanciaron del pueblo. Los pobres trabajadores se vieron abandonados a sí mismos y tampoco pensaban ya en el pueblo del que formaban parte, sino que sólo se preocupaban de sí mismos y se afanaban por sí mismos. Y los ricos y poderosos que habían fabricado los cañones y fusiles contra los enemigos exteriores se alegraban ahora de su previsión, pues en el interior había enemigos tal vez más peligrosos. A todo esto puso fin la gran guerra que durante años asoló al mundo tan terriblemente y entre cuyos escombros seguimos aún nosotros. Aturdidos con su ruido, amargados con su locura y enfermos con su torrente de sangre que fluye a través de nuestros ensueños. Y la guerra acabó cuando se derrumbó aquel joven y próspero imperio cuyos hijos habían marchado al frente de batalla con entusiasmo, con euforia. El imperio fue derrotado, ignominiosamente derrotado. Los vencedores exigieron antes de entrar en negociaciones de paz un fuerte tributo del pueblo vencido. Y ocurrió que durante días y días, mientras el ejército derrotado se retiraba, se cruzó en el camino con largos trenes que transportaban desde la patria los símbolos del antiguo poder para entregarlos al enemigo victorioso. máquinas y dinero que fluían a torrentes desde el país vecino para ir a parar a manos del enemigo. Pero, entre tanto, en la hora de la extrema miseria, el pueblo vencido había despertado, expulsó a sus jefes y príncipes y se declaró mayor de edad. Constituyó consejos por su cuenta y proclamó su voluntad de encontrarse a sí mismo. en medio de su desgracia, por sus propias fuerzas y de su propio espíritu. Este pueblo, llegado a mayor de edad bajo tan dura prueba, aún no sabe hoy dónde conduce su camino y quién será su guía y su servidor. Pero los dioses sí lo saben y también saben por qué enviaron este pueblo y sobre todo el mundo el flagelo de la guerra. Y desde la oscuridad de estos días se perfila un camino, el camino que el pueblo derrotado tiene que recorrer. Este pueblo no puede volver a la infancia. Ningún pueblo es capaz de hacerlo. No puede renunciar sin más a sus cañones, a sus máquinas y a su dinero para dedicarse otra vez en sus pequeñas y apacibles ciudades a hacer poemas y tocar sonatas. Pero puede correr el mismo camino que toda persona que tiene que recorrer cuando su vida se ha llevado a extravíos y sufrimientos. ha de hacer memoria de su ruta anterior, de sus orígenes, de su niñez, de su desarrollo, de su esplendor y de su decadencia y sobre la base de este recuerdo podrá encontrar las fuerzas que le pertenecen radical e inalienablemente. Tiene que entrar dentro de sí mismo como dicen los místicos. Y dentro de sí, en la intimidad, hallará el propio ser indestructible y este ser no intentará sustraerse al auténtico destino, sino que responderá a éste afirmativamente y a partir del reencuentro consigo mismo emprenderá nuevamente el camino. Si así sucede y si el pueblo aplastado recorre dócilmente y con sinceridad el camino del destino, recuperará algo de lo que fue en otros tiempos, de nuevo brotará en él un río incesante y sosegado que fluirá hacia el mundo y los que hoy son aún sus enemigos en el futuro volverán a poner oído atento al rumor de este manso río. la idea del reencuentro El rey Yu. Un relato de la antigua China. Por Hermann S. La historia de la antigua China ofrece escasos ejemplos de monarcas y estadistas que fuesen derrocados a causa de haber caído bajo la influencia de una mujer y de un enamoramiento. Uno de esos raros ejemplos y uno muy notable es el rey Yu de Tuchu y su mujer Bao Zi. El país de Tuchu lindaba por el oeste con los territorios de los bárbaros mongoles y la sede de su corte, Fong. Se encontraba en medio de una región poco segura, que de vez en cuando se veía expuesta a los asaltos y saqueos de aquellas tribus bárbaras. Por ello fue preciso ocuparse de reforzar al máximo las fortificaciones fronterizas y, sobre todo, de proteger mejor la corte. Los libros de historia nos dicen que el rey Yu, el cual no era un mal estadista y sabía prestar atención a los buenos consejos, supo compensar las desventajas de su frontera adoptando inteligentes medidas pero que todas estas inteligentes y meritorias obras quedaron destruidas por lo capricho de una bonita mujer. En efecto, con ayuda de todos sus príncipes vasallos, el rey estableció en la frontera occidental una línea de defensa. Línea de defensa que, como todas las creaciones políticas, presentaba un doble carácter, a saber, moral por una parte y mecánico por otra. El fundamento moral del tratado era el juramento y la fidelidad de los príncipes y sus oficiales, cada uno de los cuales se comprometía a acudir con sus soldados a la corte a socorrer al rey a la primera señal de alarma. A su vez, el principio mecánico del cual se ocupaba el rey consistía en un bien pensado sistema de torres que hizo construir en su frontera occidental. En cada una de esas torres debía montarse guardia día y noche. Las torres estaban provistas de tambores muy potentes. En caso de una invasión enemiga por cualquier punto de la frontera, la torre más próxima redoblaría su tambor. De torre en torre esta señal recorrería todo el país en un tiempo mínimo. Este inteligente y loable dispositivo ocupó largo tiempo al rey, Yu, quien tuvo que celebrar conferencias con sus príncipes, considerar los informes de los arquitectos, organizar la instrucción del servicio de guardia. Ahora bien, el rey tenía una favorita llamada Bau, sí. Una mujer hermosa que supo hacerse, con una influencia sobre el corazón y los sentidos del rey mayor, de lo que puede convenir a un monarca y a su reino, al igual que su señor, Bau, sí. Seguía con curiosidad e interés los trabajos que realizaban en la frontera, del mismo modo que una niña vivaracha e inteligente contempla, de vez en cuando, con admiración y envidia en los juegos de los muchachos. Para que lo comprendiese todo perfectamente, uno de los arquitectos le había construido un delicado modelo de arcilla pintada y cocida de la línea de defensa. Ese modelo representaba la frontera y el sistema de torres, y en cada una de las graciosas torrecillas había un guardia de arcilla infinitamente pequeño y que, en vez de tambor, llevaba colgada una diminuta campanilla. Este bonito juguete construía el pasatiempo favorito de la mujer del rey y, cuando alguna vez estaba de mal humor, sus doncellas solían proponerle jugar al ataque bárbaro. Entonces colocaban todas las torrecillas, hacían tañer las campanillas enanas, y así disfrutaban y se entretenían mucho. El día astrológicamente favorable en que, concluidas al fin las obras, instalados los tambores y preparado el servicio de guardia, se puso a prueba previo acuerdo la nueva línea de defensa. Fue una ocasión gloriosa para el rey. Orgulloso de su realización, se mostraba muy impaciente. Los cortesanos esperaban para darle sus parvieres, pero la más ansiosa y excitada era la hermosa mujer, Bauzi, la cual casi no podía esperar que concluyesen todas las ceremonias y rogaciones previas. Por fin, llegó la hora señalada, y por primera vez comenzó a desarrollarse en gran escala y de verdad el juego de las torres y los tambores que tan a menudo habían hecho pasar un buen rato a la mujer del rey. Esta apenas podía contener sus ansias de comenzar a intervenir en el juego y a dar órdenes. Tan grande era su alegre excitación. El rey le lanzó una grave mirada y con esto se controló. Había llegado el momento. Ahora jugarían al ataque bárbaro en grande y con torres de verdad, con hombres y tambores de verdad, para ver cómo resultaba todo. El rey dio la señal. El mayordomo mayor transmitió la orden al capitán de la caballería. Este trotó hasta la primera torre y orden de redoblar el tambor. El redoble retumbó potente y profundo. Con sonido alcanzó todos los oídos. Festivo y profundamente conmovedor, Bauzi se había puesto pálida de emoción y comenzaba a temblar. El gran tambor de batalla redoblaba con fuerza su vasto ritmo estremecedor. Un canto lleno de presagios y amenazas, lleno de lo venidero, de guerra y miseria, de miedo y derrota. Todos lo escuchaban con profundo respeto. Cuando el sonido comenzaba a extinguirse de la torre siguiente, salió la réplica lejana y débil, la cual se fue perdiendo rápidamente y después no se oyó nada más. Y al cabo de unos instantes se rompió el festivo silencio. La gente volvió a alzar la voz. Se pusieron en pie y comenzaron a charlar. Entre tanto, el profundo y atronador redoble fue pasando de la segunda a la tercera y a la décima y a la trigésima torre. Y cuando se dejaba oír, todos los soldados de esa zona tenían estrictas órdenes de presentarse de inmediato en el lugar convenido armados y con la bolsa de provisiones llenas. Todos los capitanes y coroneles debían prepararse para la marcha sin pérdida de tiempo y apresurarse al máximo. También debían enviar ciertas órdenes preestablecidas al interior del país. Dondequiera que se oía el redoble del tambor, se interrumpía el trabajo y las comidas, los juegos y el sueño. Se empaquetaba, se ensillaba, se recogía, se emprendía la marcha a pie y a caballo. En breve espacio de tiempo, de todos los distritos de los alrededores, salían tropas presurosas con destino a la corte de Fong. En Fong, en el patio de palacio, se había relajado pronto la profunda emoción e interés que se habían apoderado de todos los ánimos al redoblar el terrible tambor. La gente paseaba por el jardín de la corte charlando animadamente. Toda la ciudad estaba de fiesta y cuando, transcurridas menos de tres horas, comenzaron a aproximarse ya cabalgatas pequeñas y más grandes procedentes de dos direcciones. Y luego, de hora en hora, fueron llegando más y más, lo cual duró todo ese día. Y los dos siguientes, el rey, sus cortesanos y sus oficiales, fueron presa de un creciente entusiasmo. El rey se vio colmado de agasajos y con gratulaciones. Los arquitectos fueron invitados a un banquete y el tambor de la primera torre, el que había dado el primer redoble. Fue coronado por el pueblo, paseado en andas por las calles y obsequiado por todos. La mujer del rey, Boussi, estaba absolutamente entusiasmada y como embriagada. Su juego de torrecitas y campanillas se había hecho realidad de forma mucho más espléndida de lo que nunca hubiese podido imaginar. Por arte de magia, la orden había desaparecido en el solidario país envuelta en la amplia onda sonora del redoble del tambor. Y su resultado llegaba ahora vivo, real, como un eco de lontananza. El emocionante bramido de ese tambor había producido un ejército, un ejército de cientos y miles de hombres bien armados, que iban llegando por el horizonte a pie y a caballo, en continuo flujo, en continuo y rápido avance. Arqueros, caballería ligera y pesada, lanceros, iban llenando gradualmente con creciente barullo todo el espacio disponible alrededor de la ciudad, donde eran acogidos y se les indicaban sus posiciones, donde eran aclamados y obsequiados, donde acampaban, levantaban tiendas y encendían fogatas. Esto continuó día y noche. Como duendes de fábula surgían de la tierra gris, lejanos, diminutos, envueltos en nubes de polvo, para finalmente formar filas, hechos sobrecogedora realidad bajo la mirada de la corte y de la embelezada Bau Si. El rey Yu estaba muy satisfecho y en particular le complacía el arrobamiento de su favorita, llena de felicidad, resplandecía como una flor y el rey nunca la había visto tan bella. Pero las festividades duran poco. También esa gran fiesta se extinguió y dio paso a la vida de todos los días. Dejaron de ocurrir maravillas. No se hicieron realidad nuevos sueños de fábula. Esto resulta insoportable a las personas desocupadas y beleidosas. Pasadas unas semanas de fiesta, Bau Si volvió a perder todo su buen humor. El pequeño juego con las torrecillas de arcilla y las campanillas colgadas de un hilo resultaba tan insulso ahora. Después de haber probado el gran juego, ¡oh, cuán embriagador había resultado éste! Y todo estaba allí dispuesto, listo para repetir el sublime juego. Allí estaban las torres y colgaban los tambores. Allí montaban guardia los soldados y permanecían atentos los tambores en sus uniformes. Todo estaba a la expectativa, pendiente de la gran orden, y todo permanecía muerto e inservible en tanto no llegase esa orden. Bau Si perdió la sonrisa, desapareció su aspecto resplandeciente. El rey contemplaba preocupado a su compañera preferida, privado de su consuelo nocturno. Tuvo que incrementar al máximo sus presentes con tal de poder sacarle una sonrisa. Había llegado el momento de comprender la situación y sacrificar al deber la pequeña y dulce preciosidad. Pero Ju era débil. Que Bau Si recuperase la alegría le parecía lo principal. Así, sucumbió a la tensación que le preparaba la mujer poco a poco y ofreciendo resistencia, pero sucumbió. Bau Si le arrastró tan lejos que llegó a olvidar sus deberes, cediendo las súplicas mil veces repetidas, satisfizo el único gran deseo de su corazón, accedió a dar la señal a la guardia fronteriza, como si se avecinase el enemigo. En el acto resonó el profundo conmovedor redoble del tambor de guerra. Esta vez al rey le pareció un sonido terrible y también Bau Si se asustó al oírlo. Más luego se fue repitiendo todo el delicioso juego en el horizonte, se alzaron las pequeñas nubes de polvo. Las tropas fueron llegando a pie y a caballo. Durante tres días seguidos los generales hicieron reverencias, los soldados montaron sus tiendas. Bau Si estaba encantada. Su rostro resplandecía, pero el rey Yu pasó momentos difíciles. Se veía obligado a reconocer que no le había atacado ningún enemigo, que todo estaba en calma. Con que intentó justificar la falsa alarma diciendo que se trataba de un provechoso ejercicio. Nadie se lo discutió, pero se inclinaron y le aceptaron. Pero los oficiales comenzaron a rumorear que habían sido víctimas de una desleal travesura del rey. Este había alarmado a toda la frontera y los había movilizado a todos, miles de hombres, con el mero objeto de complacer a su favorita. Y la mayor parte de los oficiales estuvieron de acuerdo en no volver a responder en el futuro a una orden de ese tipo. Entretanto, el rey se esforzaba por levantar los ánimos de las disgustadas tropas con espléndidos obsequios. Bau Si había conseguido lo que quería. Pero cuando comenzaba a retomar su mal humor y empezaba a sentirse nuevamente deseosa de repetir el insensato juego, ambos recibieron su castigo. Tal vez por casualidad, tal vez porque les habían llegado noticias de esos acontecimientos, un buen día los bárbaros cruzaron inesperadamente la frontera en grandes bandadas de jinetes. Las torres dieron su señal sin tardanza. El redoble lanzó su imperiosa exhortación y se fue difundiendo hasta el último recodo, pero el exquisito juguete con su mecánica tan admirable parecía haberse roto. Los tambores ya podían sonar, pero nada dañía en los corazones de sus soldados y oficiales del país. Estos no respondieron al tambor. Y el rey y Bau Si otearon en vano en todas direcciones, por ningún lado. Se levantaba la polvareda. En ninguna dirección. Se veían acercar caracoleantes las pequeñas cabalgatas grises. Nadie acudió en su ayuda. El rey salió presuroso al encuentro de los bárbaros con las escasas tropas que tenía a mano, pero el enemigo era numeroso, derrotó a las tropas, tomó la corte de Fong, destruyó el palacio, derribó las torres, el rey Yu perdió el reino y la vida, y otro tanto le ocurrió a su favorita Bau Si, de cuya perniciosa sonrisa aún siguen hablando los libros de historia. Fong fue destruida. La cosa iba en serio. Este fue el fin del juego de los tambores y del rey Yu, y la sonriente Bau. El sucesor de Yu, el rey Ping, no tuvo más remedio que abandonar Fong y trasladar la corte más hacia oriente. Se vio obligado a comprar la futura seguridad de sus dominios por medio de pactos con monarcas vecinos y la cesión a estos de grandes extensiones de su territorio. Fin. Los dos hermanos para Marula Érase una vez un padre que tenía dos hijos. El uno era hermoso y fuerte, el otro pequeño y contrahecho. Por ello despreciaba al grande al pequeño. Esto no le gustaba nada al menor y decidió emigrar lejos e ir por el mundo. Cuando hubo caminado un trecho, se cruzó con un carretero y al preguntarle dónde iba con su carro, le contestó el carretero que tenía que llevar a los enanos sus tesoros a una montaña de cristal. El pequeño le preguntó cuál era esa recompensa. La contestación fue que en pago recibía algunos diamantes. Entonces el pequeño tuvo ganas de ir también a donde estaban los enanos. Por eso preguntó al carretero si creía que los enanos le admitirían. El carretero dijo que no lo sabía pero llevó al pequeño consigo. Por fin llegaron al monte de Escristal y el guardián de los enanos recompensó rícamente al carretero por su molestia y le despidió. Entonces se lo dijo todo. El enano dijo que le siguiera. Los enanitos le admitieron de buena gana y llevó desde entonces una vida espléndida. Ahora veamos lo que pasó con el otro hermano. Este durante mucho tiempo lo pasó muy bien en casa pero cuando se hizo mayor tuvo que ser soldado e irse a la guerra. Fue herido en el brazo derecho y tuvo que pedir limosna. así llegó el pobre también una vez a la montaña de cristal y vio allí un hombre contrahecho pero no sospechaba que fuera su hermano mas este le reconoció en seguida y le preguntó ¿qué era lo que deseaba? Oh señor estaré agradecido si me dais una corteza de pan que tengo mucha hambre. ven conmigo dijo el pequeño y entró en la cueva cuyas paredes refugían de diamantes puros. Puedes tomar un puñado de ellos si eres capaz de desprender las piedras sin ayuda dijo el pequeño. El mendigo intentó con su mano sana desprender algo de la roca de diamantes pero naturalmente no le fue posible. entonces dijo el pequeño tal vez tengas un hermano te permito que él te ayude. El mendigo rompió en llanto y dijo ciertamente antes tenía un hermano pequeño y contrahecho como usted y tan bueno y amable él seguramente me habría ayudado pero yo le eché inhumanamente de mi lado y hace ya mucho tiempo que no sé nada de él. Entonces dijo el pequeño pues yo soy tu pequeño no sufras más privaciones quédate conmigo. Que entre mi cuento y el de mi nieto y colega existe un parecido o parentesco no es seguramente ningún error de apreciación del abuelo. Un psicólogo vulgar acaso interpretaría los dos ensayos infantiles de este modo. Cada uno de los dos narradores habría de ser identificado con el héroe de su cuento y tanto el piadoso muchacho Pablo como el pequeño contrahecho se inventan un doble cumplimiento de su deseo o sea en primer lugar recibir una cantidad masiva de regalos sean juguetes y libros o toda una montaña de piedras preciosas y una vida regalada con los enanitos o sea con sus semejantes lejos de los mayores adultos normales. Más allá de ello se atribuye cada uno de los narradores de cuentos poéticamente una gloria moral una corona de virtudes pues compasivamente da su tesoro al pobre lo que en realidad no habría hecho ni el viejito de diez años ni el mozuelo de diez años. Será cierto así no quiero hacer objeciones pero también me parece que el cumplimiento del deseo se realiza en la región de lo imaginario y del juego. Por lo menos de mí mismo puedo decir que a la edad de diez años no era ni capitalista ni comerciante de joyas y que con seguridad aún no había visto nunca sabiendas un diamante. En cambio ya conocí algunos cuentos de Grimm y tal vez también a Aladino y su lámpara maravillosa y a la montaña de piedras preciosas era para el niño menos la representación de riquezas que un sueño de inaugurita belleza y poder mágico y singular me pareció también que en mi cuento no aparezca ningún buen dios a pesar de que en mí hubiera sido probablemente más natural y más real la alusión que en mi nieto que sólo en el colegio había llegado a tener curiosidad por él. Lástima que la vida sea tan corta y esté tan sobrecargada de obligaciones y tareas de actualidad aparentemente importantes e indispensables a veces por la mañana no se atreve uno a levantarse de la cama porque sabe que la gran mesa de despacho está todavía colmada de asuntos sin despachar y que durante el día el correo lo duplicará. Si no aún se podría hacer algún que otro juego divertido de meditación con los manuscritos infantiles a mí por ejemplo nada me parecería más interesante que una investigación comparativa del estilo y de la síntaxis en los dos ensayos pero para juegos tan atractivos no es nuestra vida lo bastante larga al fin y al cabo no estaría tampoco indicado perturbar tal vez el desarrollo del 63 años menor de los dos autores por medio del análisis y la crítica pues es el menor según las circunstancias puede llegar todavía a ser alguien pero no así el viejo la metamorfosis de píctor un cuento de herman es a penas a penas había caminado unos pasos por el paraíso cuando víctor se dio bruces con un árbol que era hombre y mujer a la vez saludó al árbol con deferencia y dijo eres tú el árbol de la vida pero cuando vio que quien se aprestaba a responder era la serpiente en lugar del árbol dio media vuelta y prosiguió su camino era todo ojos le gustaba todo tanto sintió intensamente que se encontraba en la fuente y origen de la vida se topó con otro árbol que era sol y luna a la vez y dijo víctor eres tú el árbol de la vida el sol asintió riendo la luna asintió sonriendo las flores más maravillosas le miraban con los colores y reflejos más variados con los ojos y los rostros más diversos algunos asentían riendo otras asentían sonriendo otras no asentían ni sonreían callaban arrodadas ensimismadas como en su propia aroma ahogadas una cantaba la canción de las lilas otra la canción del cuna de azul marino una flor tenía unos inmensos ojos azules otra les recordó a su primer amor una olía al jardín de la infancia su perfume suave resonaba como la voz de su madre otra se burló de él y le sacó la lengua una lengua muy roja y arqueada y arqueada la lamió tenía un sabor fuerte y silvestre sabía a resina y a miel y también la beso de mujer allí estaba Víctor entre todas las flores desbordantes de nostalgia y de temerosa alegría su corazón apesombrado latía con fuerza como si fuera una campana ardían deseo por lo desconocido presintiendo un encantamiento Víctor vio un pájaro sentado lo vio en la hierba posado y de mil colores pintado de todos los colores parecía el hermoso pájaro estar dotado preguntó al hermoso pájaro multicolor dime pájaro ¿dónde está la felicidad? la felicidad dijo el hermoso pájaro riendo con su pico de oro la felicidad amigo mío no hay donde no se halle en la montaña y en el valle y se encuentra por un igual en la flor y en el cristal tras estas palabras el pájaro risueño sacudió su plumaje estiró el cuello meneó la cola quichó el ojo y volvió a reír y después permaneció inmóvil sentado en la hierba y mira por dónde el pájaro quedó convertido en una flor multicolor sus plumas transformadas en hojas y sus patas en raíces con sus resplandores y el fulgor de sus colores era ahora flor entre las flores víctor se lo quedó mirando maravillado y justo después el pájaro flor sacudió sus hojas y sus hilos de polvo ya estaba harto del reino de las flores dejó de tener raíces se movió con suavidad y lentamente se elevó por los aires se había convertido en una mariposa que se balanceó sin peso ni luz como en un ente reluciente de rostro resplandeciente víctor abría los ojos como platos pero nueva mariposa el risueño pájaro flor mariposa multicolor de rostro resplandeciente revoloteó en torno al asombrado víctor le lampagueó con el sol y después se dejó suavemente caer como un copo ingravido a tierra pegadito a los pies de víctor respiró tiernamente se estremeció ligeramente agitando sus alas deslumbrantes y en el acto se transformó en un cristal de colores cuyas aristas despedían una luz rojiza sobre la hierba verde la gema rojiza resplandecía maravillosamente con la claridad de un alegre repique de campanas pero parecía como si su hogar las entrañas de la tierra la estuviera llamando pues muy pronto se volvió diminuta a punto de desaparecer entonces víctor presa de un deseo irresistible se apoderó de la piedra minúscula maravillado contemplaba su mágico resplandor que parecía un anticipo de todas las dichas que iban a colmar su corazón de repente la serpiente se enroscó en la rama de un árbol muerto y le susurró al oído esta piedra te metamorfoseará en lo que tú quieras dile rápido tu deseo antes de que sea tarde víctor se sobresaltó y tuvo miedo de que se le escapara su felicidad rápidamente pronunció la palabra y se metamorfoseó en un árbol pues ya había soñado alguna vez con ser árbol porque los árboles le parecían la encarnación de la placidez de la fuerza y la dignidad víctor se convirtió en árbol sus raíces se hundieron en la tierra y creció en altura y de su miembro brotaron ramas y hojas estaba la mar desatisfecho con su suerte sus fibras sedientas absorbieron el frescor profundo de la tierra y sus hojas ligeras se mecieron allá arriba en el azul del cielo los insectos instararon su morada en la corteza y a sus pies anidaron liebres erizos y pájaros en sus ramas el árbol víctor era feliz y no contaba los años que iban transcurriendo pasaron muchos antes de que se diera cuenta de que su felicidad no era perfecta poco a poco solo levamente fue aprendiendo a considerar las cosas con ojos de árbol por fin acabó viéndolo todo claro y se puso triste vio que casi todos los seres a su alrededor en el paraíso se metamorfoseaban con frecuencia e incluso que todo discurría en una corriente mágica de eterna metamorfosis vio flores que se transformaban en piedras preciosas o que alzaban el vuelo convertidas en resplandecientes pájaros vio muy cerca de él a muchos árboles que de repente desaparecían uno se había fundido en un manantial otro se había transformado en cocodrilo otro convertido en pez nadaba alegre y feliz desbordante de voluptuosos deseos y pletórico se lanzaban nuevos juegos con renovadas energías había elefantes que intercambiaban su ropaje con rocas y jirafas su cuerpo con flores pero él el árbol pictor permanecía inalterable él no podía ya metamorfosearse desde que había tomado conciencia de su inmutabilidad toda su felicidad se había volatizado empezó a envejecer y cada vez fue adoptando más y más esa actitud cansada seria y preocupada que suele observarse en la mayoría de los árboles viejos también suele observarse en los caballos los pájaros los humanos y en todas las criaturas cuando no poseen el don de metamorfosearse se sumen con el tiempo en la tristeza y en la preocupación y acaban perdiendo su belleza y hermosura pero un día pasó por aquel rincón del paraíso una joven de rubios cabellos vestida de azul entre canciones y bailes la hermosa rubia corría entre los árboles y hasta entonces jamás se le hubiera ocurrido plantearse si deseaba poseer el don de la metamorfosis más de un mono sabio sonreía a sus espaldas algunos matorrales la acariciaban con sus ramas algún que otro árbol le tiraba una flor o una nuez o una manzana sin que ella le hiciera el más mínimo caso cuando el árbol pictor vio a la joven una nostalgia inmensa se apoderó de él una ansia de felicidad como no la había conocido hasta entonces y al mismo tiempo se subió en una profunda reflexión pues le pareció oír su propia sangre que le gritaba acuérdate acuérdate de toda tu existencia en este momento encuéntrale el sentido si no será demasiado tarde y nunca jamás volverás a encontrar la felicidad y obedeció lo recortó todo su origen sus años de ser humano su mudanza al paraíso y muy particularmente aquel instante en el que se había metamorfoseado el árbol aquel instante maravilloso en el que había tenido la piedra mágica en la palma de la mano en aquel momento cuando todas las posibilidades de metamorfosis se abrían ante él nunca antes había ardido aquí en su interior la vida pensó en el pájaro que se había reído en el árbol que era sol y luna a la vez tuvo entonces la intuición de que antes algo se le había escapado de que había olvidado algo y de que la serpiente no le había aconsejado bien la muchacha oyó un burbullo en las hojas del árbol pictor alzó la mirada y la embargaron con un repentino dolor de corazón nuevos pensamientos nuevas ansias nuevos sueños que despertaban dentro de su ser impulsada por una fuerza desconocida se sentó al pie del árbol le pareció muy solitario solitario y triste no obstante no obstante hermoso conmovedor y noble en su silenciosa tristeza seductora le sonó la suave melodía del murmullo tembloroso de su copa apoyó su cuerpo contra el tronco rugoso sintió que el árbol se estremecía profundamente sintió el mismo estremecimiento en su propio corazón un extraño dolor percibió en su corazón corrían las nubes por el cielo de su alma y lentamente unas lágrimas unas lágrimas pesadas fluyeron de sus ojos ¿qué estaba pasando? ¿por qué tanto sufrimiento? ¿por qué anhelaba su corazón salirsele del pecho para saltar hacia él y fundirse en él en el hermoso árbol solitario Víctor el árbol se estremeció suavemente hasta la raíz debido al esfuerzo realizado para concentrar toda su fuerza vital y proyectarla hacia la muchacha en el abrasador anhelo de la unión ¡ay! haberse dejado engañar por la serpiente y haberse convertido para siempre en un árbol solitario que ciego que insensato había sido ¿acaso tan ignorante había sido? ¿tan ajeno al secreto de la vida había permanecido? no ya lo había intuido oscuramente entonces confusamente ya lo había presentido ¡ay! con qué pesar recordó y comprendió entonces al árbol que era hombre y mujer a la vez pasó volando un pájaro era rojo y verde el pájaro que pasó y alrededor del árbol voló el hermoso y valiente pájaro la muchacha lo siguió con la mirada vio que su pico caía algo rojo como la sangre rojo como las brasas que caía y que lucía la hierba verde con unos destellos rojos tan poderosos que la muchacha se acachó y en la hierba la piedra roja recogió era un carbúnculo era un rubí y donde hay un carbúnculo oscuridad no puede haber allí apenas la muchacha hubo recogido la piedra mágica en su mano blanca que el deseo anhelado que hinchía su corazón la joven se volatilizó se fundió formó una sola cosa con el árbol una rama joven y vigorosa brotó del tronco y deprisa se disparó hacia arriba hasta él ahora todo estaba como tiene que estar todo estaba en su lugar el mundo estaba en orden por fin había encontrado el paraíso Víctor dejó de ser un árbol viejo y preocupado ahora cantaba a voz en grito ¡Victoria! ¡Victoria! estaba metamorfoseado y debido a que esta vez por fin había sabido encontrar la metamorfosis eterna debido a que de una mitad había hecho un todo a partir de aquel momento podría seguir metamorfoseándose cuando quisiera la corriente mágica del devenir fluyó perenne por sus venas y para siempre formó parte de la constante y permanente creación eterna se transformó en ciervo se transformó en pez se transformó en ser humano y en serpiente y también en nube y en pájaro pero bajo cualquier apariencia siempre formó un todo una pareja sol y luna hombre y mujer y como los ríos gemelos fluyó a través de las tierras y como estrellas gemelas brilló en el firmamento entre los masaguetas pese a que mi patria si es que yo tengo patria a ventaja sin género de duda al resto de los países del globo terráqueo en encantos y espléndidas realidades de todo hace algún tiempo volví a sentir deseos de viajar e hice un viaje al lejano país de los masaguetas que no había visitado desde la época del descubrimiento de la pólvora experimentaba curiosidad por ver hasta qué punto este pueblo tan famoso y valiente cuyos guerreros antaño derrotaron al gran Ciro había podido evolucionar y adaptarse a los usos de los tiempos que corren y efectivamente en modo alguno quedé defraudado en mis expectativas sobre los intrépidos masaguetas al igual que otros países que tienen la ambición de contarse entre los más avanzados últimamente el país de los masaguetas suele destacar a un reportero para todo visitante extranjero que se acerca a sus fronteras sin perjuicio naturalmente de aquellos casos en que se trata de personas significadas respetables y distinguidas a las cuales se les tributa como es obvio más altos honores siempre según su categoría si se trata de boxeadores o futbolistas son recibidos por el ministro de sanidad si de nadadores por el ministro de cultura y si poseen el título de campeones mundiales son recibidos por el propio presidente de la nación o por su representante a mí no me dedicaron tales atenciones yo era literato y en la frontera me salió al encuentro un simple periodista un joven y agradable de bella estampa que me rogó le hiciera antes de entrar en el país una breve exposición de mi ideología y en particular de mis opiniones sobre los masaguetas resulta pues que también aquí se habría introducido ya ese uso tan simpático señor le dije permítame ya que no domino su espléndido idioma que me cifra a lo imprescindible mi ideología es del país que voy a visitar eso cae de su peso por lo que a mis conocimientos sobre su célebre país y pueblo proviene de las mejores y más verídicas fuentes a saber del libro crío del gran heródoto lleno de profunda admiración por la valentía de su poderoso ejército y por la gloriosa memoria de la heroína la reina Tom Liss tuve en tiempos pasados el honor de visitar su país y recientemente he querido repetir esta visita muy reconocido continúa un poco más sombrío el masajeta su nombre no nos es conocido nuestro ministerio de propaganda sigue atentamente todas las declaraciones que se producen en el extranjero acerca de nosotros y así no ignoramos que usted es autor de un escrito de treinta líneas sobre usos y costumbres de los masajetas que apareció en un periódico será para mí un honor acompañarle en este viaje por nuestro país y hacer que usted advierta hasta qué punto han cambiado nuestras costumbres a partir de aquellas fechas su tono de voz un tanto oscó me indicaba que mis anteriores declaraciones sobre los masajetas a los cuales yo realmente quería y admiraba mucho no encontraron ni mucho menos un eco favorable en el país por un momento pensé en volverme acordándome de la reina Tomlis que sumergió la cabeza del gran Siro en un odre lleno de sangre y de otras hazañas de este pueblo temperamental pero al fin yo tenía mi pasaporte y mi visado y los tiempos de Tomlis ya habían pasado discúlpeme dijo mi guía algo más amable si tengo que insistir en poner en claro su ideología no es que exista la menor acusación contra usted pese a que ya visitó anteriormente nuestro país no se trata solo de una formalidad y en razón de que sea referido a Heródoto un tanto unilateralmente como usted sabe en tiempos de que el escritor jónico muy capacitado por cierto aún no existía un servicio de propaganda y cultura por eso sus imprecisiones algo frívolas sobre nuestro país están desfasadas lo que no podemos tolerar es que un autor de nuestros días se apoye en Heródoto y exclusivamente en el dígame pues señor colega en pocas palabras ¿qué piensa sobre los masajetas y qué actitud adopta frente a ellos? yo estoy perfectamente enterado por supuesto de que los masajetas no solamente son el pueblo más antiguo más humano más culto y al mismo tiempo más valeroso de la tierra de que sus invictos ejércitos son los más grandes su flota la más poderosa su carácter el más inflexible a la par que el más amable sus mujeres las más hermosas sus escuelas e instituciones públicas las más ejemplares del mundo sino que además poseen en grado eminente aquella virtud tan apreciada en el mundo entero de que tanto se echa en falta a otros grandes pueblos a saber el mostrarse bondadosos y comprensivos con el extranjero en razón de su misma superioridad y no esperar del pobre forastero nacido en un país inferior que se encuentra a la altura de la perfección masagética también sobre ese punto procuraré informar con toda veracidad en mi patria muy bien exclamó mi acompañante con bondad en la numeración de vuestras virtudes usted ha dado efectivamente en el clavo o mejor dicho en los clavos veo que está informado sobre nosotros mejor de lo que aparentaba en un principio y desde el fondo de nuestro fiel corazón le damos la bienvenida a nuestro hermoso país algunos detalles de sus conocimientos requieren todavía un complemento en particular me ha sorprendido que no hiciera mención de nuestras valiosas aportaciones en dos importantes campos en el deporte y en el cristianismo fue un masagueta señor mío el que en la competición internacional de salto hacia atrás con los ojos vendados batió el récord mundial con 11 metros con 98 efectivamente mentí cortésmente cómo se me ha podido olvidar pasar por alto pero usted se ha referido también al cristianismo como otro campo en el que su pueblo ha batido récords puede proporcionarme informes sobre ese punto por supuesto contestó el joven quería decir únicamente que sería bien acogido en su informe sobre este tema agregase amablemente algún que otro superlativo por ejemplo tenemos un anciano sacerdote en una pequeña ciudad a orillas del río Araxe que ha celebrado no menos de 63.000 misas y en otra ciudad hay una famosa iglesia moderna en la que todo es de cemento y de cemento indígena paredes torres suelos columnas altares tejados pila bautismal púlpito etcétera hasta la última lámpara hasta el cepillo de las ofrendas ah ya pensé para mí entonces tenéis también un parroco de cemento que predica desde el púlpito de cemento pero me callé mire usted prosiguió mi guía debo ir a ser sincero nos interesa propagar todo lo posible nuestra fama como cristianos pese a que nuestro país abrazó desde hace siglos la religión cristiana y no queda ya huella alguna de los antiguos dioses y cultos masajeretas hay un pequeño partido muy fanático que quiere introducir como primer paso los antiguos dioses de la época del rey de los persas ciro y de la reina tom riz ya sabe una chifladura de algunos tipos extravagantes pero la prensa de los países vecinos se ha hecho eco del ridículo asunto y lo relaciona con la reorganización de nuestro ejército se sospecha de nosotros en el sentido de que pretendemos suprimir el cristianismo para en la próxima guerra desembarazarnos más fácilmente de los últimos reparos contra el empleo de todos los medios de destrucción esta es la razón por la que veríamos consagrado que se subraya el espíritu cristiano de nuestro país por supuesto que no pretendemos influir en lo más mínimo sobre sus informes objetivos pero le puedo decir en confianza que su buena disposición para escribir algo sobre nuestro cristianismo podría tener como consecuencia una invitación personal por parte de nuestro canciller del imperio esto en confianza tengo que pensarlo repuse el cristianismo no es mi especialidad y ahora me gustaría volver a ver el magnífico volumen que sus antepasados erigieron al heroico Spar Gapises Spar Gapises murmuró mi colega ¿quién es ese personaje? el hijo de Tom Ries que no pudo soportar la ignominia de haber sido engañado por Ciro y al ser hecho prisionero se quitó la vida ah ya exclamó mi acompañante veo que usted aterriza siempre en Herodoto si aquel monumento era muy hermoso desapareció en forma extraña mire nosotros tenemos como usted sabe un gran interés por la ciencia especialmente por los trabajos de investigación sobre la antigüedad en relación en el número de kilómetros cuadrados excavados con fines de estudio nuestro país ocupa en la estadística mundial el tercero o cuarto puesto estas importantes excavaciones que se orienta principalmente a la búsqueda de yacimientos prehistóricos llegaron hasta las inmediaciones de aquel monumento de la época de Tom Lys y como el terreno prometía grandes hallazgos sobre todo en huesos de mamús masajéticos se intentó excavar a una cierta profundidad del monumento y este se desplomó sus restos pueden verse en el museo masajético me condujo al coche que nos esperaba y en animada conversación viajamos hacia el interior del país fin la conversión del casanova por herman es en stuttgart hacia donde lo atrajo la fama mundial de la lujuliosa corte de carlos eugenio no le fue bien a Giacomo Casanova el caballero de fortuna ciertamente como en toda ciudad de Orbe volvió a encontrarse enseguida con una cantidad de viejos conocidos entre ellos la veneciana Gardela por entonces favorita del duque y pasó algunos días alegre y despreocupado en compañía de bailarines y bailarinas músicos y actrices de su amistad asimismo parecía que tenía asegurada una buena acogida en casa del embajador austríaco en la corte y aún en lo del propio duque pero apenas centrado en calor el tarambana salió una noche de francachera en compañía de algunos oficiales se intercambiaron apuestas y corrió vino de Hungría y el final de la diversión fue que Casanova perdió en el juego Marcos por un equivalente a cuatro mil luises de oro sus costosos relojes y sortijas y tuvo que hacerse llevar en coche a su casa en deprobable estado de ánimo a todo esto se agregó un desgraciado proceso las cosas habían llegado tan lejos para el temerario que amén de la pérdida de sus bienes también se vio en peligro de ser incorporado al regimiento del duque en calidad de soldado forzoso por supuesto no le faltó tiempo para poner los pies en polvorosa él a quien había convertido en una celebridad su ida de las cámaras de plomo venecianas también pudo escapar de la captura que pesaba sobre él en Stugar y hasta le fue posible salvar su baúl con el que pudo llegar a salvo a Fustenberg después de pasar por Tuvingia sin embargo aquel individuo ágil no causaba la menor impresión de ser hombre golpeado por el destino en la posada fue servido como viajero de primera categoría a causa de su atuendo y de la prestancia de su porte lucía un reloj de oro adornado con piedras preciosas a veces tomaba una pizca de rapé de una cajita de oro a veces de otra de plata vestía ropas extraordinariamente finas delicadas calzas de seda y puntillas holandesas el valor de sus prendas piedras puntillas y joyas había sido justi preciado si a poco en Stugar por un entendido en cien mil francos no hablaba alemán pero su francés era perfecto y sus modales los de un acaudalado mimado pero bondadoso caballero en viaje de placer era exigente pero no escatimaba propinas ni se mostraba remiso en el pago de la consumición al cabo de un viaje precipitado había llegado a aquella localidad de noche mientras se lavaba y empolvaba le prepararon a su pedido una cena excelente que acompañada de una botella de vino del rin le ayudó a pasar pronto y de manera agradable el resto de aquella jornada seguidamente se retiró a descansar a hora temprana y durmió maravillosamente hasta la mañana sólo entonces consideró llegado el momento de poner en orden sus asuntos después del desayuno que tomó mientras se vestía hizo sonar la campanilla para pedir tinta una pluma y papel enseguida apareció una bonita muchacha de buenas maneras y dejó sobre la mesa las cosas pedidas Casanova agradeció con cortesía primeramente en italiano luego en francés y comprobó de tal modo que la preciosa rubiente día el segundo idioma usted no puede ser una mucama dijo en tono serio pero cordial sin duda es la hija del posadero usted lo ha adivinado señor ¿verdad? envidio a vuestro padre bella señorita es un hombre afortunado ¿por qué lo dice? porque no me cabe ni la menor duda todas las mañanas y todas las noches puede besar a la más hermosa y amable de las hijas ¿qué va distinguido señor? jamás lo hace entonces comete una injusticia y es de lamentar yo en su lugar sabría valorar semejante dicha pretendéis turbarme pero niña ¿acaso tengo aspecto de don Juan? por mis años podría ser vuestro padre tomó su mano y prosiguió estampar en esa fuerte un beso de padre debe ser una dicha plena de emoción depositó en la frente de la niña un tierno beso permita esto a un hombre que es padre además debo ponderar su mano ¿mi mano? he besado las manos de princesas que junto a las suyas no merecían ser exhibidas por mi honor diciendo esto besó su diestra primeramente la besó con suavidad y respetó en el dorso luego la volvió y la besó en el lugar del pulso y seguidamente besó también cada uno de los dedos la niña avergonzada por completo se echó a reír y con una genuflexión burlona retrocedió y abandonó la habitación Casanova sonrió y se sentó a la mesa tomó un pliego de papel y con caligrafía leve y elegante escribió la fecha Fustenberg 6 de abril 1760 luego empezó a meditar hizo la hoja de papel a un lado extrajo el diminuto cortapluma del tocador de plata del bolsillo de su chaleco de terciopelo y durante un rato estuvo limándose las uñas a continuación escribió a cálamo corriente y pocas interrupciones una de sus ágiles visivas iba dirigida a aquellos oficiales de Stugar que lo habían puesto en situación desesperada los culpaba de haber echado en su vino de toquei un brebaje narcotizante para engañarlo en el juego y hacer que las meredrices los despojaran de sus objetos de valor la carta concluía con un audaz desafío los esperaría en Fustenberg dentro de los próximos tres días y abrigaba la esperanza que poder matarlos a los tres y de este modo duplicar su fama en Europa hizo tres copias del mismo tenor y las dirigió Stugar a los distintos destinatarios estaba en este menester cuando golpearon a la puerta era de nuevo la bonita hija del posadero pidió disculpas por haberlo importunado pero había olvidado traer en su primera visita el recipiente de arena y bien se lo había traído y renovaba sus excusas qué ocasión tan favorable exclamó el caballero en tanto se ponía de pie también yo olvidé algo que quisiera reparar en este momento ¿de veras? ¿qué es? ha sido una afrenta a su belleza me siento muy feliz poder enmendar mi falta antes de que la niña pudiera apartarse la tomó por el talle y la trajo hacia sí la joven chilló y opuso resistencia pero con tan poco énfasis que el experto amante vislumbró su segundo triunfo con fina sonrisa besó su boca y ella devolvió el ósculo se instaló en el sillón la sentó en su regazo y le dijo mil palabras tiernas y zalameras de las que siempre tenía disponibles en tres idiomas diferentes unos cuantos besos más una chanza amorosa una risa ahogada y la rubia consideró llegado el momento de emprender la retirada no me derate querida hasta la vista la joven abandonó la estancia y Casanova se puso a silbar una melodía veneciana ordenó la mesa y reanudó su trabajo selló las tres cartas y la llevó al posadero para que se la despachara por el correo rápido al mismo tiempo echó una mirada a la cocina donde pendían muchas ollas sobre el fuego el posadero lo acompañó ¿qué hay de bueno el día de hoy? truchas tiernas distinguido señor ¿asadas? asadas ciertamente ¿qué aceite usa? nada de aceite señor aquí cocinamos con manteca vaya ¿dónde tienen la manteca? se la mostraron la olió y la probó procure tener manteca fresca todos los días en tanto dure mi permanencia en su posada por supuesto congar con mi cuenta descuide señor posadero tiene usted perla por hija sana bonita y juiciosa yo soy padre también y tal circunstancia aguza el ojo tengo dos señor ¿cómo? ¿dos hijas? ¿y ambas crecidas? por cierto quien lo sirvió es la mayor la otra atenderá su mesa sin duda no hará menos honora su educación que la mayor nada valoro tanto en las jovencitas como la modestia y la inocencia solo quien tiene familia puede saber cuánto dice esto y con cuánto esmero debe ser protegida la juventud el viajero dedicó las horas previas al almuerzo a su arreglo personal se rasuró por sus propios medios pues su sirviente no lo había podido acompañar en su precipitada fuga de Stuttgart se empolvó se mudó de chaqueta y cambió las pantuflas por zapatos de fino y suave cuero cuya villa reproducía la forma de un lirio y provenía de París como faltaba aún la hora del almuerzo extrajo de una carpeta un cuadernillo manuscrito a cuyo estudio se dedicó lápiz en mano se trataba de tablas de números y cálculos de probabilidades en París Casanova había ayudado a sanear las finanzas harto desquiciadas del rey mediante la inauguración de una agencia de lotería y con ello ganó para sí fortuna uno de sus cien planes futuros era perfeccionar su sistema e introducirlo en las residencias necesitadas de fondos como por ejemplo en Berlín o San Petersburgo con presteza y seguridad su mirada recordó las hileras de números ayudada por su dedo índice y ante su visión interior se balancearon sumas millonarias y multimillonarias y en la mesa las dos hermanas se dividieron su atención la comida era excelente y el vino bueno además entre los comensales Casanova encontró por lo menos uno con quien valía la pena iniciar una conversación era un hombre joven de ingenio semi erudito vestido de manera mediocre y dueño de un italiano bastante bueno afirmó que se hallaba en un viaje de estudios por Europa y trabajaba en la refutación del libro de Voltier me enviará su libro cuando esté impreso verdad tendré el honor de retribuirle con una obra de mis horas de inspiración será un honor para mí puede adelantarme su título con placer se trata de una traducción al italiano de la odisea a la cual estoy trabajando desde hace tiempo y charló con fluidez y ligereza sobre muchas cosas ingeniosas sobre la originalidad la métrica y la poesía de su lengua vernácula sobre la rima y el ritmo sobre Homero y Ariosto el divino Ariosto de quien declamó unos diez versos pero entre tanto encontraba oportunidad para halagar con alguna gentileza a las dos bonitas hermanas y cuando se levantó de la mesa se acercó a la más joven le dijo unas cuantas lisonjas respetuosas y le preguntó si dominaba el arte del peinado como le contestó afirmativamente le solicitó que le brindara ese servicio la mañana siguiente oh yo también lo hago con igual perfección exclamó la mayor de veras entonces os turnaréis y dirigiéndose a la menor agregó la espero después del desayuno de acuerdo por la tarde escribió unas cuantas cartas más otras a la bailarina Vinetti en Stugar que lo había ayudado en su fuga y a quien le rogaba que se ocupara de su sirviente que se había quedado rezagado en esa ciudad este servidor se llamaba Leituk pasaba por ser español y era inservible de gran fidelidad y Casanova dependía más de él de lo que hubiera podido sospecharse dada su frivolidad otra carta iba dirigida a su banquero holandés y una tercera una de sus amantes radicada en Londres seguidamente se dedicó meditar sobre otros menesteres que reclamaban su atención en primer lugar debía esperar la llegada de los tres oficiales así como también noticias de su sirviente el pensamiento de los inminentes duelos a pistola le tornó grave y de aciturno y resolvió volver a revisar su testamento al día siguiente si todo amén salía bien pensaba dirigirse a Viena dando algunos rodeos disponía de varias recomendaciones en esa ciudad después de un paseo tomó su cena y luego se dedicó a la lectura en su habitación para mantenerse despierto después a las once esperaba la visita de la hija mayor del posadero cálidas ráfagas de viento soplaron en derredor de la casa y trajeron consigo breves chaparrones casanova pasó los días que siguieron del mismo modo que el primero con la única variación de que la hija menor del posadero venía a menudo a brindarle su compañía así pues además de la lectura y la correspondencia tenía bastante que hacer a mente gozar del amor y ponerse en guardia contra las constantes escenas de sorpresa y celos de las dos rubias pasaba las horas del día y de la noche meditando sabiamente sin olvidar su testamento y manteniendo a punto sus hermosas pistolas y sus accesorios pero los tres oficiales desafiados no se presentaron no aparecieron ni escribieron el segundo ni el tercer día el aventurero y quien la primera oleada de ira hacía tiempo había cedido en el fondo no tenía grandes objeciones que hacer a la conducta de aquellos hombres pero más lo intranquilizaba la ausencia de le look su sirviente decidió esperar un día más mientras tanto las enamoradas niñas lo compensaban con sus lecciones en el arte amatorio enseñándole algo de alemán a él el eterno sediento de aprender al cuarto día la paciencia de casanova amenazaba con haber llegado a su fin pero muy temprano por la mañana llegó le duque montado en jadeante cabalgadura salpicado de barro de los caminos empantanados por las lluvias anunció que la próxima primavera alegre y emocionado el amo fue a darle la bienvenida y le look se apresuró a aproximarse de las noticias que traía antes de lanzarse sobre el pan el jamón y el vino ante todo señor empezó encargue caballos y tome las providencias necesarias para que hoy mismo alcancemos la frontera suiza por cierto no vendrán los oficiales a batirse en duelo con usted pero sé con toda certeza que si se queda aquí muy pronto será molestado por espías perseguidores y asesinos a sueldo el duque mismo parece que está indignado con usted y que le ha negado su protección así pues dése prisa Casanova no perdió tiempo en pensar tampoco se dejó ganar por la agitación ya en otros tiempos el infortunio le había estado pisando los talones pero hizo caso a su sirviente y encargó caballos para dirigirse a Jack Fawson no disponía de tiempo para despedidas pagó su cuenta regaló a la mayor un peine de caray como recuerdo y a la menor le hizo la solemne promesa de regresar a la mayor brevedad llenó su baúl y a las tres horas de la llegada de Leiluc ambos se encontraban sentados en la diligencia hubo agitar de pañuelos y voces de despedida el coche equipado con rápidos caballos abandonó el patio de la posada y empezó a correr velozmente por la carretera mojada fin noticia curiosa de otra estrella en una de las provincias meridionales de nuestra hermosa estrella había ocurrido una desgracia espantosa un terremoto acompañado por tremendas tormentas e inundaciones había dañado tres grandes pueblos y todos sus jardines campos bosques y plantaciones muchísimas personas y numerosos animales habían perecido y lo más penoso de todo faltaban las flores necesarias para revestir los muertos y adornar en debida forma sus sepulcros todo lo demás ya había sido atendido apenas pasadas las peores horas mensajeros con el gran llamado de amor recordían a brisa las comarcas vecinas y desde las torres de la provincia entera se escuchaba cantar a los chantres aquel versículo emotivo y conmovedor que es conocido desde la antigüedad como el saludo a la diosa de la piedad y cuyos acentos nadie es capaz de resistir desde todas las ciudades y comunidades acudían caravanas de gente altruista y compasiva los infelices que habían perdido su techo fueron abrumados con invitaciones y ruegos amistosos fuera por parientes amigos y extraños para residir en sus casas alimento y vestidos coches y caballos herramientas piedras madera y muchas otras cosas fueron traídas a la ciudad de ayuda y mientras los ancianos mujeres y niños eran recogidos todavía por manos caritativas y hospitalarias mientras se lavaba y vendaba cuidadosamente a los heridos y se buscaba a los muertos entre los escombros otras personas ya se ocupaban en despejar los lugares donde los tejados se habían caído en apuntalar con vigas las paredes tambaleantes y en disponer todo lo necesario para una rápida reconstrucción y a pesar de que aún flotaba en el aire un hálito de espanto entre la desgracia ocurrida y de todos los muertos emanaba un requerimiento al luto y al silencio respetuoso no obstante podía notarse en todos los rostros y voces una disposición alegre y una cierta festividad tierna pues la comunidad en su obra laborioso y su certeza dinámica de estar haciendo algo tan excepcionalmente necesario tan hermoso y digno de agradecimiento se derramaba en todos los corazones en un comienzo todo había ocurrido con timidez y silencio pero pronto fue posible escuchar aquí y allá una voz alegre una canción cantaba suavemente en homenaje a una labor común y como puede imaginarse entre lo cantado figuraban en primer término estos dos viejos versos proverbiales bienaventurado el que lleva ayuda a quien ha sido recién atacado por la desgracia no debe su corazón al beneficio como un jardín reseco la primera lluvia y da una respuesta con flores y agradecimiento y aquel otro la alegría de Dios fluye a partir del quehacer común pero justamente entonces surgió aquella lamentable escasez de flores por cierto que los muertos encontrados en primer término habían sido adornados con las flores y ramos que pudieron juntarse de los jardines destruidos luego se habían empezado a traer de los lugares vecinos todas las flores asequibles pero la desgracia singular consistía en que precisamente las tres comunidades arrasadas eran las poseedoras de las mayores y más bellas flores de la temporada allí concurría la gente año tras año para ver los narcisos y los azafranes pues en ninguna parte había una cantidad tan inmensa ni especies tan cultivadas y de tan maravillosos colores y todo eso estaba ahora destruido y perdido de modo que la gente muy desconcertada no sabía cómo cumplir con el dito al impuesto por la costumbre a la memoria de esos muertos el que exige que cada persona fallecida y cada animal muerto sea adornado solemnemente con las flores de la estación y que en su entierro sea tanto más rico y luminoso cuanto más repentina y tristemente haya uno fallecido el hombre más viejo de la provincia uno de los primeros que había llegado en su coche para proporcionar ayuda se encontró pronto asediado por tantas preguntas ruegos y lamentos que le costó bastante conservar la calma y la serenidad pero mantuvo el corazón en su sitio sus ojos permanecieron limpios amistosos su voz clara y cortés y sus labios entre la barba blanca no olvidaron un instante la sonrisa tranquila y benévola que convenía a su condición de sabio y consejero amigos míos dijo ha caído sobre nosotros una desgracia con la que los dioses han querido probarnos todo cuanto aquí ha sido aniquilado podemos reconstruirlo y devolverlo pronto a nuestros hermanos y yo agradezco a los dioses que mi avanzada edad me hayan permitido ver de qué modo habéis venido y habéis abandonado lo vuestro para acudir en ayuda de nuestros hermanos pero ¿de dónde tomaremos las flores a fin de adornar de corosa y hermosamente a todos estos difuntos para la fiesta de transmutación porque en tanto nosotros estemos aquí con vida ninguno de estos fatigados peregrinos debe ser sepultado sin su correspondiente ofrenda floral esta es seguramente también vuestra opinión sí exclamaron todos esta es también nuestra opinión lo sé dijo el anciano con voz patriarcal les diré amigos qué es lo que debemos hacer todos aquellos caídos a los que hoy lo podemos enterrar tendrán que ser llevados al gran templo de verano que está en lo alto de la montaña donde hay nieve allí estarán seguros y no sufrirán alteración mientras no les sean llevadas las flores pero sólo una persona nos puede procurar tantas flores en la estación del año eso lo puede hacer únicamente el rey de modo que debemos enviar a uno de los nuestros al rey para pedirle ayuda y de nuevo asintieron todos y exclamaron sí sí al rey así es por si yo el anciano y bajo la blanca barba cada uno vio que alegremente brillaba su hermosa sonrisa a quien sin embargo debemos enviar al rey tendrá que ser joven y robusto pues el camino es largo y debemos facilitarle el mejor caballo a detener también un porte gentil buen ánimo y brillo en la mirada para que el corazón del reino pueda menos que conmoverse no es necesario que diga muchas palabras pero sus ojos deben saber hablar lo mejor sería enviar un niño el niño más hermoso del pueblo pero ¿cómo podría resistir tal viaje? debéis ayudarme amigos míos si entre vosotros hay alguno que quiera tomar sobre si esta embajada o si sabe de alguien le ruego que lo diga el anciano guardó silencio y miró en torno con sus ojos claros pero nadie se adelantó y ninguna voz se dejó oír tras haber formulado su pregunta por tercera vez salió de la multitud un adolescente de dieciséis años casi un niño todavía bajó la mirada y enrojeció a ir a saludar al anciano este lo miró y de inmediato se dio cuenta de que se trataba del mensajero adecuado pero sonrió y dijo está bien que quieras ser nuestro enviado pero ¿cómo es posible que entre tanta gente seas el único que sea ofrecido? el joven levantó la cabeza hacia el anciano y dijo si no hay otro que quiera ir entonces dejad que vaya yo y uno entre la multitud gritó envíalo anciano todos lo conocemos es oriundo de esta aldea y el terremoto ha devastado su jardín que era el más bello de este lugar el viejo miró al joven amistosamente a los ojos y preguntó ¿tanto te apena lo ocurrido a tus flores? el joven respondió en voz baja es cierto que me apena pero no es por eso por lo que me he presentado tenía un amigo muy querido y también un potrillo predilecto ambos perecieron en el terremoto y yacen en el pórtico de nuestra casa debe haber flores para que puedan ser sepultados el anciano lo bendijo con las manos extendidas y de inmediato se requirió el mejor caballo para el joven quien montó al instante palmoteó el cuello del animal y se despidió con un gesto para emprender luego el galope a través de la aldea sobre los campos húmedos y devastados el joven cabalgó el día entero para llegar más pronto a la lejana capital y presentarse al rey cortocaminó por la montaña hacia la noche cuando comenzaba a oscurecer condujo a su cabalgadura por las riendas a través de una senda empinada a través del bosque y de las rocas un gran pájaro oscuro como nunca viera antes lo precedía con su vuelo él lo seguía hasta que el pájaro se posó en el tejado de un templete abierto el joven dejó el caballo suelto en medio de la hierba y pasó entre las columnas de madera al interior del sencillo santuario a modo de altar de sacrificio halló solamente un bloque de una piedra negra que no existía en esa región y encima la extraña imagen de una deidad que el mensajero no conocía un corazón devorado por un pájaro salvaje tributó a la deidad sus respetos y trajo como ofrenda una campanilla azul que había recogido al pie de la montaña y luego prendió en su vestidura en seguida se acostó en un rincón pues estaba muy cansado y quería dormir pero no podía conciliar el sueño a pesar que éste solía regar en su lecho cada noche sin ser llamado la campanilla sobre la roca la misma piedra negra o tal vez alguna otra cosa exhalaba un aroma peculiar intenso y doloroso la imagen inquietante de la divinidad brillaba como un espectro en la oscura galería y sobre el tejado estaba posado el extraño pájaro que de tiempo en tiempo batía con fuerza sus enormes alas que sonaban como un huracán entre los árboles así ocurrió que en mitad de la noche el joven se levantó saltó del templo y levantó su vista hacia donde el pájaro se hallaba éste aleteó y lo miró ¿por qué no duermes? preguntó el pájaro no lo sé dijo el joven quizá porque he sufrido un dolor ¿y cuál es ese dolor? mi amigo y mi caballo favorito ambos han muerto ¿es la muerte algo tan malo? preguntó burlonamente el pájaro oh no gran pájaro no es algo tan malo la muerte es sólo una despedida pero no es por eso que estoy triste lo malo es que no podemos enterrar a mi amigo y a mi hermoso caballo porque ya no tenemos flores para ello hay cosas peores dijo el pájaro y agitó malhumorado sus estremitosas alas no querido pájaro algo peor seguramente no existe al muerto que es sepultado sin una ofrenda de flores le está vedado renacer según los deseos de su corazón y quien entierra a sus muertos y no celebra a continuación la fiesta de las flores ve luego la sombra de los fallecidos en los sueños compréndese entonces que no pueda seguir durmiendo mientras mis muertos carezcan de flores el corvo pico del pájaro dejó escapar un cracnido chillón muchacho nada sabes del dolor si no has sufrido más que este acaso nunca has oído acerca de los grandes males del odio del asesinato de los celos el joven al escuchar estas palabras creyó que soñaba luego reflexionó y dijo con prudencia por cierto pájaro lo recuerdo sobre esas cosas que hay algo escrito en las historias y en los cuentos de hadas pero eso está ciertamente fuera de la realidad o quizá ocurrió así en el mundo hace mucho tiempo cuando no existían las flores ni los dioses buenos quién se acuerda de ello ahora el pájaro rió silenciosamente con su agudo timbre luego se hirguió más alto y dijo al jovencito así que quieres ir a ver al rey y que yo te indique el camino oh lo sabes ya exclamó jubilosamente el joven sí te ruego que me guíes si así lo quieres entonces entonces el pájaro se posó sin ruido en el suelo abrió también sin ruido sus alas y ordenó al joven dejar allí su caballo para poder viajar con él a fin de ver al rey el mensajero se sentó ahorcajada sobre el pájaro cierra los ojos mandó al pájaro y así fue hecho y volaron en silencio a través de la oscuridad del cielo blandamente como hacen las lechuzas sólo el aire frío zumbaba en las orejas del mensajero y volaron durante toda la noche a la mañana temprano tocaron tierra y el pájaro gritó abre los ojos y el joven abrió sus ojos entonces vio que se encontraba en el lindero de un bosque y con la primera claridad de la mañana una llanura resplandeciente lo cegaba con la luz aquí en el bosque me volverás a encontrar dejó el pájaro se lanzó hacia las alturas como una flecha y de inmediato desapareció en el azul el joven mientras marchaba desde el bosque y se internaba en la vasta llanura sintió que todo le era extraño alrededor de él se hallaban las cosas tan cambiadas y trastocadas que no sabía si estaba despierto soñando los prados los prados y las flores eran semejantes a los de su lugar natal y el sol brillaba y el viento jugaba entre la hierba florida pero no se divisaban seres humanos ni animales parecía como si allí un terremoto hubiera causado estragos lo mismo que en su patria pues en el suelo yacían esparcidas ruinas de edificios ramas rotas y árboles arrancados cercos destruidos y útiles de labor abandonados de improviso advirtió en medio del campo un cadáver que no había sido sepultado y que se hallaba en horroroso estado de descomposición ante el espectáculo el joven sintió que lo invadía un profundo espanto y un acceso de repugnancia pues nunca había visto nada similar el muerto no tenía ni siquiera cubierto el rostro ya medio echado a perder a causa de los pájaros y de la podredumbre desviando la mirada buscó algunas hojas verdes y flores y cubrió con ellas el semblante del difunto un olor indefinible repulsivo y agobiador se extendía tibia y tenazmente a través de la llanura otro cadáver yacía entre la hierba rodeado de una bandada de cuervos y un caballo decapitado y huesos de hombres y bestias todos estaban abandonados al sol como si nadie hubiera pensado en funerales floridos y en tumbas el joven temía que una hecatombe inimaginable hubiera acabado por todos los habitantes de ese país y había tantos muertos que tuvo que cesar de cortar flores para ellos y secubrirles el rostro con las mismas angustiado y con los ojos a medio cerrar prosiguió su camino de todas partes emanaba el olor a carroña y a sangre mientras desde miles de lugares ruinosos y de los cadáveres partía una oleada cada vez más poderosa de dolor y desolación el mensajero creyó que había caído en una pesadilla maligna y vio en ello una advertencia celestial porque sus propios muertos carecían aún de su fiesta de las flores y de sepultura entonces volvió a recordar lo que la noche anterior le había dicho desde el tejado el pájaro oscuro y le pareció oír otra vez su acuda voz que profería hay cosas peores comprendió entonces que el pájaro lo había transportado a otra estrella y que todo lo que sus ojos veían era real y verdadero recordó la impresión con que había oído algunas veces siendo niño narraciones terroríficas acerca de las épocas primitivas ahora volvía a experimentar una sensación similar primero un escalofrío de pavor y luego un silencioso y plácido alivio en el corazón pues todo aquello era algo infinitamente distante y había ocurrido en tiempos muy remotos aquí todo acontecía como en los cuentos de terror todo ese mundo extraño de atrocidades cadáveres y aves que se alineaban de carroña parecían obedecer sin sentido ni medida reglas incomprensibles de locura según las cuales siempre acaecía lo malo lo desatinado y lo deforme en lugar de lo hermoso y lo bueno de pronto observó a un ser viviente que andaba entre los campos un aldeano o un criado corrió hacia él y lo llamó cuando lo vio de cerca el joven se aterrorizó y su corazón fue invadido por la piedad pues el aldeano era tremendamente feo y apenas un ser humano parecía un sujeto acostumbrado a pensar nada más que en sí mismo a presenciar siempre lo negativo un hombre que viviera permanentemente entre sueños angustiosos en sus ojos en su semblante y en toda su naturaleza no había nada de alegría ni de bondad nada de gratitud o confianza la virtud más sencilla y sobreentendida parecía faltarle a este infortunado pero el joven se dominó se aproximó al hombre con gran amabilidad como si se tratase de un ser marcado por la desgracia lo saludó fraternalmente y lo encaró con una sonrisa el hombre feo parecía pasmado y miró con asombro desde sus ojos grandes y tristes su voz era ruda y disonante como el gruñido de seres inferiores sin embargo no le fue posible desistirse a la seneridad a la humilde confianza de la mirada del joven y después de haber observado fijamente durante un rato al forastero surgió de su rostro tosco y agrietado una especie de sonrisa más o menos ardónica bastante desagradable pero suave y asombrada tal como la primera pequeña sonrisa de un alma que acaba de renacer y que en ese momento llegara desde la región más interior de la tierra ¿qué quieres de mí? preguntó aquel hombre al joven forastero de acuerdo con los hábitos de su patria el muchacho respondió te agradezco amigo y te ruego me digas si puedo hacerte algún servicio y como el campesino se callaba sonriendo entre perplejo y desconcertado el mensajero le preguntó dime amigo ¿qué significa este espectáculo espantoso? y señalando en torno con la mano el campesino se esforzó en comprenderlo y al repetir el mensajero su pregunta dijo ¿nunca diste esto? es la guerra este es un campo de batalla y señalando un negro montón de ruinas exclamó aquella era mi casa y cuando el extranjero lleno de una piedad que le nacía del corazón mirara en sus ojos enturbiados el campesino bajo la vista y la clavó en el suelo ¿no tenéis un rey? preguntó ahora el joven y al asentir el campesino interrogó ¿dónde está pues? el hombre indicó a lo lejos una tienda de campaña que podía divisarse muy remota y pequeña entonces el mensajero se despidió posando su mano en la frente de aquel y continuó su camino el campesino se palpó la frente con ambas manos sacudió preocupado la pesada cabeza y se quedó largo rato parado en tanto que seguía mirando con fijeza al extranjero este último corrió y corrió entre escombros y horrores hasta llegar a la tienda de campaña por todas partes corrían hombres armados pero nadie reparaba en él y así pasó entre las tiendas y la gente hasta encontrar la tienda más grande y hermosa del campamento que era la del rey entonces se dispuso a entrar en la tienda estaba el rey sentado en una cama baja y sencilla su manto se extendía a un lado y al fondo se acurrucaba dormitando un criado el rey se hallaba sumido en profundos pensamientos su rostro era bello y triste un mechón de cabello grises caía sobre su frente tostada la espada estaba tendida en el suelo delante de él el joven saludó sin decir palabra con respeto tal como hubiera saludado a su propio rey y permaneció aguardando de pie con los brazos cruzados sobre el pecho hasta que el monarca lo miró quien eres preguntó severamente y contrajo las oscuras cejas pero su mirada quedó suspendida entre los largos puros y alegres del extranjero y el joven lo miró tan lleno de confianza y gentileza que la voz del rey se hizo más suave yo te he visto alguna vez dijo como si recordase o te pareces a alguien que conocí en mi infancia soy extranjero dijo el emisario habrá sido un sueño dijo tranquilamente el rey me recuerdas a mi madre habla cuéntame el joven comenzó me trajo un pájaro en mi país hubo un terremoto quisimos enterrar a nuestros muertos pero no había flores no había flores dijo el rey no no quedaba ninguna y nada peor para nosotros que sepultar a un muerto sin ofrecerle nuestra fiesta de las flores pues es el primer paso de su transformación debe ser dado en medio del esplendor y la alegría de pronto el mensajero recordó cuántos muertos insepultos habían yaciendo afuera sobre ese campo del horror y se contuvo el rey lo miró meneó la cabeza y suspiró profundamente yo quería llegar hasta nuestro rey y pedirle muchas flores prosiguió el mensajero pero cuando estaba en el templo de la montaña vino ese pajo el enorme y me dijo que me llevaría ante el rey y me trajo por los aires hacia aquí oh amado rey aquel templo era una deidad desconocida para mí en su tejado se había posado el pájaro y este dios tenía una imagen sumamente curiosa sobre su piedra sagrada un corazón en el que se alimentaba un pájaro salvaje con aquel inmenso pájaro tuve una conversación durante la noche y sólo ahora puedo comprender sus palabras pues me dijo que había mucho más dolor y maldad en el mundo de lo que yo podía imaginar y tenía razón para llegar a este sitio he tenido que atravesar ese campo vastísimo y durante esas horas he visto sufrimientos y calamidades infinitas muchos mayores de los que se refieren a nuestras leyendas más terroríficas entonces llegué hasta ti oh rey para preguntarte si puedo hacer algo en tu servicio el rey que había escuchado atentamente trató de sonreír pero había tanta gravedad y amargura en su hermoso semblante que no pudo hacerlo te agradezco dijo no puedes prestarme ningún servicio pero me has hecho recordar a mi madre y te doy las gracias el joven se sintió afligido porque el rey no podía sonreír estás tan triste le dijo esa causa de la guerra sí dijo el rey frente a este hombre profundamente abatido y tan noble sin embargo el joven no pudo dejar de violar una regla de corcesía y preguntó pero dime te suplico ¿por qué os hacéis estas guerras en vuestra estrella? ¿quién tiene la culpa? ¿acaso la tienes tú? el rey miró fija y largamente al mensajero parecía enfadado ante la impertinencia de la pregunta pero no pudo reflejar por mucho tiempo su mirada sombría en los ojos claros y desprevenidos del extranjero ¿eres un niño? dijo el rey estas son cosas que no podrás entender la guerra no es culpa de nadie llega por sí misma como la tormenta y el rayo y todos nosotros los que debemos combatir no somos sus iniciadores sino sus víctimas entonces entre vosotros el morir es cosa leve preguntó el joven en nuestro país la muerte no es por cierto algo muy temido y la mayoría se entrega dócilmente a ella e inclusive muchos se encaminan alegremente a su metamorfosis sin embargo nadie se atrevería a dar muerte a su prójimo en vuestra estrella esto debe ser diferente el rey sacudió la cabeza entre nosotros no se mata a menudo dijo y esta acción es el delito más grave que puede cometerse solo en la guerra se permite hacerlo porque allí nadie mata por odio o envidia en su propio beneficio sino que todo lo hacen con la comunidad porque se lo exige a ellos pero estás equivocado si crees que nosotros morimos con agrado si observan los rostros de nuestros muertos verás que ellos mueren penosamente muy penosamente y contra su deseo el joven escuchó todo esto y se sorprendió por la tristeza y presadumbre de la vida que los seres de esa estrella parecían soportar hubiera querido formular muchas otras preguntas pero sentía claramente que nunca llegaría a comprender toda la relación de esas cosas oscuras y espantosas y ni siquiera tenía el deseo de comprenderlas y pensó que esos seres lamentables pertenecían a un orden inferior y no conocían aún los dioses celestiales o estaban gobernados por demonios o bien que en esa estrella imperaba un infortunio algún pecado o error y le pareció demasiado penoso y cruel seguir interrogando más a ese monarca y obligarlo a respuestas y confesiones cada una de las cuales podía ser muy amarga y humillante para aquel esos hombres que vivían con un oscuro temor ante la muerte y a pesar de ello se aniquilaban en masa esos hombres cuyas caras mostraban una rudeza tan indigna como la del campesino y una aflicción tan profunda y terrible como la del rey le daban lástima y con todo le parecían curiosos y casi ridículos ridículos y necios a través de su apariencia lamentable y vergonzosa pero hubo una pregunta que no podía reprimir si esos pobres seres se habían quedado allí en esa estrella modo de criaturas retardadas hijos de un astro tardío y sin paz si la vida de esos hombres corría como una confusión estremecida y terminaba en una desesperada matanza si dejaban a sus muertos tirados en los campos de batalla y acaso se los comían porque también de eso se hablaba en aquellos horrorosos cuentos de hadas del remoto pasado así y todo tenía que existir en su interior un presentimiento del futuro una imagen sonada de los dioses algo como un germen del alma todo aquel mundo despojado de belleza hubiera sido solo un error sin sentido de otra manera perdóname oh rey dijo el joven con voz lisonjera perdona si me atrevo a hacerte otra pregunta más antes de abandonar este singular país tuyo pregunta pues accedió el rey que sentía algo muy particular frente a este extranjero pues en muchos aspectos se le revelaba como un espíritu sutil maduro e incalculable y en otros sin embargo parecía como un niño pequeño al que hay que tratar con cuidado y sin tomarlo demasiado en serio extraño rey fueron las palabras del mensajero me has causado una gran tristeza mira yo vengo de otras tierras y veo que el gran pájaro del tejado del templo tenía razón aquí entre vosotros hay un dolor infinitamente mayor del que yo me hubiera podido imaginar vuestra vida parece ser un sueño de angustia y no sé si se encuentra gobernada por dioses o demonios oh rey debes saber que entre nosotros hay una leyenda que yo tenía antes por una mezcolanza de cuentos de hadas y humo vacío la misma se refiere que en otros tiempos fueron también conocidos entre nosotros cosas tales como la guerra el asesinato y la desesperación estas palabras espantosas que nuestro idioma ignora desde hace mucho tiempo las leemos en los viejos libros de cuentos y nos suenan como algo terrible y también un poco ridículas pero hoy aprendí que todo eso es real y te veo a ti y a los tuyos hacer y padecer aquello que conocíamos por medio de esas terribles leyendas de nuestra época pretérita ahora dime no tenéis en vuestra alma el presentimiento de que no hacéis lo debido no tenéis el anhelo de dios en luminosos risueños de guías y gobernantes más compresivos y felices no soñáis nunca con una existencia distinta y más hermosa donde nadie quiera lo que los otros tampoco desean donde reine la razón y el orden donde los hombres se reúnan entre sí con alegría y consideración recíproca no habéis tenido jamás el pensamiento de que el universo es un todo y que reverenciándolo amándolo ese todo os curaría y os haría felices no sabéis nada de lo que nosotros en mi país llamamos música ni del servicio de dios ni de la salvación el rey al escuchar estas palabras había inclinado la cabeza pero al levantarla su semblante se había transformado y resplandecía con el brillo de una sonrisa pese a que sus ojos estaban llenos de lágrimas gentil muchacho dijo el rey no sé bien si eres un niño un sabio o quizá una divinidad pero puedo responderte que conocemos todo aquello de lo que tú hablabas y lo llevamos en el alma anhelamos la dicha anhelamos la libertad anhelamos los dioses tenemos una leyenda según la cual un sabio de la antigüedad percibió la unidad del universo como una música armoniosa de los espacios celestes ¿te basta con eso? quizá eres un bienaventurado del más allá pero aunque fueses el mismo dios no existe en tu corazón ninguna felicidad poder o voluntad de los cuales no alienten nuestros corazones un presentimiento un reflejo una sombra por lejana que sea y de improvisto se dirigió cuán alto era y el joven quedó maravillado porque en un instante el rostro del rey se había bañado en una sonrisa luminosa sin sombras como el resplandor de la mañana vete pues dijo al mensajero vete y deja que hagamos la guerra y nos asesinemos me ablandaste el corazón me recordaste a mi madre basta basta de ello mi bello muchacho vete ahora huye antes de que comience la nueva batalla yo pensaré en ti cuando la sangre corra y las ciudades arden pensaré que el mundo es un todo del que ni siquiera nuestra necedad nuestra cólera y nuestro salvajismo pueden separarnos adiós saluda de mi parte a tu estrella y a esa deidad cuya imagen es un corazón devorado por un pájaro conozco bien ese corazón y a ese pájaro y advierte mi lindo amigo de la lejanía cuando pienses en tu amigo en este pobre rey de la guerra no lo recuerdes tal como lo viste cuando estaba sentado en el lecho hundido en la aflicción piénsalo sonriendo con lágrimas en los ojos y sangre en las manos el rey alzó la lona de la tienda con su propia mano sin despertar al criado y dejó que el extranjero saliera con nuevos pensamientos volvió el joven sobre sus pasos a través de la lladura y vio con las luces del anochecer en el horizonte una gran ciudad envuelta en llamas se alejó y subiendo entre cadáveres humanos y descompuestos de espojos de caballos alcanzó el linde del bosque de la montaña y cuando ya había oscurecido entonces descendió desde las nubes el gran pájaro lo recibió sobre sus alas y volaron durante la noche en silencio y blandamente igual que las lechosas cuando el joven despertó tras un sueño intranquilo estaba en el pequeño templo de la montaña allí delante lo aguardaba entre la hierba húmeda su caballo cuyo relincho saludaba al nuevo día pero del pájaro enorme de su viaje una estrella lejana del rey del campo de batalla nada recordaba sólo una sombra había quedado en su alma un leve dolor escondido como el que causa una espina menuda así como duele una compasión desvalida y un fago deseo insatisfecho es capaz de atormentarnos en sueños hasta que al cabo desentrañamos sus ansias secretas que consisten en demostrar al ser amado cuando lo deseamos participar de sus alegrías y contemplar su sonrisa el mensajero montó a caballo y después de cabalgar todo el día llegó hasta la capital para ver su rey y se demostró que había sido el mensajero adecuado porque el rey lo recibió con el saludo del mejor augurio en tanto que le tocaba la frente y exclamaba tus ojos han hablado a mi corazón y mi corazón ha dicho que sí tu ruego se ha cumplido aún antes de haberlo yo escuchado de inmediato el mensajero obtuvo una carta del rey por la cual debían serle facilitadas todas las flores del reino que necesitara y una escolta acompañantes y sirvientes fueron con él y se le agregaron coches y caballos y cuando tras atravesar la montaña en el menor tiempo posible regresó después de pocos días a la carretera llana de su provincia y entró en su pueblo traía consigo coches carros canastos y a semillas todos cargados con las flores más hermosas de los jardines y los invernáculos de los que hay en muchos en el norte había cantidades suficientes no sólo para coronar los cuerpos de los difuntos y adornar sus tumbas profundamente sino también para plantar en memoria de cada muerto una flor una planta o un pequeño árbol frutal según lo exige la costumbre así el dolor por su amigo y por su caballo predilecto desapareció y pudo entregarse una recordación serena y tranquila después de haberlos adornado y dado sepultura tras lo cual plantó sobre sus tumbas sendas flores arbustos y árboles frutales luego de haber satisfecho su corazón de esta manera y de haber cumplido con su deber el recuerdo del viaje por aquella tiniebla empezó a removerse dentro de su alma de modo que pidió a sus allegados que lo dejaran estar un día solo durante 24 horas estuvo sentado bajo el árbol del pensamiento y en su memoria se desplegó limpia y llanamente la representación de lo que había visto en la estrella ajena luego de lo cual un día al ver al patriarca y le contó todo el anciano lo escuchó quedó sumido en sus pensamientos y preguntó luego todo esto amigo mío lo viste con tus propios ojos o ha sido un sueño no lo sé dijo el joven pienso que pueda ver sido un sueño de todos modos y lo digo con respeto no me parece que la diferencia tenga alguna importancia dado que el asunto está instalado en mi mente con toda realidad una sombra de pesadumbre ha quedado en mí y en medio de la dicha de vivir un viento frío que viene desde aquella estrella sopla en mi interior por eso oh venerable te pregunto ¿qué debo hacer? ven mañana habló el anciano ven mañana otra vez a la montaña hasta aquel sitio donde hallaste el templo me parece extraña la imagen de aquel dios del que nunca oí hablar y es posible que se trate de una deidad de otro astro puede ser también que aquel templo y su dios sean tan viejos que provengan de nuestros antepasados y de los tiempos pretéritos en los que pudieron haber reinado las armas el miedo y la angustia ante la muerte ve aquel templo querido y haz una ofrenda de flores miel y canciones el joven agradeció y obedeció el consejo del anciano tomó una jícara llena de miel refinada como la que se acostumbra ofrecer en los comienzos del estío a los huéspedes distinguidos y consigo llevó también el lauz en la montaña volvió a dar de nuevo con el sitio donde antes había arrancado una campanilla azul y encontró el empinado sendero rocoso habían dado a pie delante de su cabalgadura pero no pudo volver a hallar tampoco al día siguiente ni el emplazamiento del templo ni el templo mismo la negra piedra de sacrificio las columnas de madera o el techo con el gran pájaro posado encima y nadie supo decirle de un templo semejante al que él describía de esta manera regresó a su tierra y al pasar junto al santuario del recuerdo amoroso entró en el ofrendo aquel aquel cantó una canción con su laud y recomendó a la deidad del recuerdo amoroso su sueño el templo y el pájaro el pobre campesino y los muertos en el campo de batalla y en especial al rey en su tienda de guerra entonces volvió con el corazón aliviado a su morada colgó en la pared de su alcoba la imagen de la unidad del mundo descansó con sueño profundo de los sucesos de aquellos días y a la mañana siguiente comenzó a ayudar a sus vecinos que en campos y jardines se afanaban entre cánticos por borrar los últimos rastros del terremoto fin una sucesión de sueños me pareció que permanecía una cantidad de tiempo denso e inútil en el tibio salón desde cuya ventana situada al norte miraba el falso lago con sus fiordos postizos y donde nada me atraía y retenía excepto la presencia de la bella y sospechosa dama a quien tomé por una pecadora contemplar debidamente su rostro constituía mi ángelo y solo se componía de una dulce palidez otra cosa no había acaso los ojos fueran de color castaño oscuro íntimamente yo esperaba que fuera así pero entonces los ojos no se adecuaban al semblante que mi mirada deseaba leer su imprecisa palidez y cuya conformación descansaba en mí en estratos del recuerdo tan hondos como inalcanzables algo sucedió por fin los dos jóvenes entraron saludaron a la dama con muy buenos modales y me fueron presentados pedíme tres pensé y me enojé conmigo mismo porque la chaqueta color tabaco de uno de ellos con su coqueteo talle y corte me avergonzaba y daba envidia era un repugnante sentimiento de envidia contra esos impercables y desenvueltos seres sonrientes domínate me dije en voz baja ambos jóvenes estrecharon con indiferencia la mano que les ofrecí por qué lo había hecho y pusieron cara de burla entonces noté que algo no estaba en orden en mi persona y sentí dentro de mí molestos escalofríos bajé la vista y palidecí al ver que no llevaba zapatos que sólo calzaba medias otra vez siempre esos impedimentos y contratiempos insultos lamentables mezquinos a lo demás nunca les ocurría parecer desnudos o semidesnudos ante la gente irreprochable e inflexible apesumbrado traté de cubrir por lo menos el pie izquierdo con el derecho cuando mi vista cayó sobre la ventana tras ella surgía la empinada orilla del lago que amenazaba azul y salvaje con sus lúgubles tonalidades apenado y deseoso de ayuda miré a los recién llegados pleno de odio contra ellos y con mayor odio aún hacia mí mismo nada era mío nada me salía bien porque habría de sentirme responsable con respecto de ese lago tonto miré insistentemente a la cara al de la chaqueta color tabaco sus mejillas resplandecían llenas de salud y de cuidados delicados y yo sabía sin embargo que mi entrega era inútil que él no habría de conmoverse justo en ese momento reparaba él en mis pies cubiertos por las toscas medias verdigras ay debía sentirme contento porque no estaban agujereadas y sonrió de manera odiosa tocó con el codo a su compañero y le señaló mis pies el otro río también lleno de burla pero vean ustedes el lago exclamé indicando la ventana el de la chaqueta color tabaco se encogió de hombros ni siquiera se dignó mirar hacia la ventana y le dijo algo al otro que entendí solo en parte pero que estaba destinado a mí y se refería a tipo emelia que no debían ser tolerados en un salón como este la palabra salón volvió a tener una significación similar a la que tuvo en mis años de muchacho con una resonancia algo bella y algo falsa de distinción inmundignidad a punto de llorar me incliné hacia mis pies por si podía mejorar alguna cosa y entonces comprendí que resbalando desbalando se me habían salido las holgadas zapatillas de casa por lo menos había aparecido detrás de mí en el suelo una pantufla muy grande mullida de color punzo indeciso casi lloriqueando la tomé con la mano haciéndola del tacón se me resbaló la atrapé antes de llegar al piso ahora había aumentado de tamaño agarrándola esta vez por la punta entonces íntimamente liberado percibí el profundo valor de la pantufla que oscilaba en mi mano por el peso del tacón qué cosa magnífica una zapatilla roja y blanda tan suave y pesada a manera de ensayo la blandí con un poco de aire era algo delicioso y una sensación de placer me recorrió hasta la punta de los cabellos una cachiporra una manguera de goma no eran nada comparados con mi gran zapato le puse entonces un nombre italiano calcicioni cuando le asesté al de la chaqueta color tabaco un golpe juguetón con el calciclione en la cabeza el irreprochable joven tambaleándose se desplomó en el diván y los demás el cuarto y este lago espantoso perdieron todo su dominio sobre mí yo era grande y fuerte ya era libre y luego de un segundo golpe en la cabeza de la chaqueta color tabaco ni lucha hubo ni siquiera una mezquina defensa frente a mis golpes sino júbilo y el deliberado capricho de triunfador dejé también de odiar a mi enemigo vencido ahora me resultaba interesante valioso y querido yo era su señor y creador pues cada golpe de mi zapato porra italiano había modelado esa cabeza inmadura de perímetro la forjaba la construía la inventaba con cada golpe configurador se hacía más agradable más bonita más fina se convertía en mi criatura en mi obra en algo que me apaciguaba y me amaba con un tierno golpe postero de forjador le ubiqué el puntiagudo oxipusio bastante adentro estaba listo estaba listo me agradeció y acarició mi mano ya está bien señalé yo entonces cruzó las manos sobre su pecho y tímidamente dijo me llamo Pablo sentimientos maravillosos llenos de poder y alegría dilataron mi pecho y dilataron a sí mismo el espacio ante mí el aposento nada de salón ahora se retiró avergonzado y se escondió como algo nulo yo me encontraba junto al lago y el lago era de un color azul oscuro nubes aceradas oprimían las montañas sombrías en los fiordos bullía espumosa un agua oscura ráfagas de viento vagueaban violenta y temerosamente en remolinos alcé la vista y extendí la mano señalando que la tormenta podía comenzar un relámpago estalló claro y frío desde la azulada dureza un huracán caliente se precipitó con bramidos en el cielo se disolvía un tumulto de formas grises en vetas marmóreas del lago azotado ascendían de manera aterradora enormes olas rotundas de cuyos lomos la tormenta arrancaba centales de espuma y partículas de agua que se asqueaban a ser arrojadas contra mi cara las negras montañas petrificadas abrían sus ojos llenos de espanto aquel acurrucárselas unas contra las otras y el silencio que de ellas surgía sonaban como una imploración en medio de la espléndida tormenta entre su galopar sobre gigantescos corceles fantasmales sonó cerca de mí una tímida voz oh yo no te había olvidado pálida mujer de larga cabellera negra me incliné hacia ella y habló de un modo infantil el lago se acerca uno no puede quedarse miré conmovido a la dulce pecadora su rostro no era más que una palidez callada entre un amplio crepúsculo de cabellos el ruidoso oleaje golpeaba ya mi rodilla ya mi pecho y la pecadora se balanceaba indefensa y silenciosa en medio de las olas ascendentes me reí un poco abracé sus rodillas la levanté hasta mí también esto parecía hermoso y resentor la mujer era singularmente liviana y pequeña llena de una tibieza reciente y sus ojos eran confiados y temerosos entonces comprendí que no era una pecadora ni una dama lejana o turbia ningún pecado ningún secreto era simplemente una niña la saqué de entre las olas y la llevé a través de las rocas hasta un parque sombrío a causa de la lluvia lleno de una tristeza regia donde la tormenta no llegaba allí desde las copas inclinadas de viejos árboles se manifestaba una belleza pura y plena de suave humanidad poemas y sinfonías mundo de bellos presentimientos y goces gratamente moderados amables árboles pintados de corot y música de Schubert dulcemente idílica para instrumentos de viento y madera todo lo cual con el fugaz y palpitante aliento de la nostalgia me atraía dulcemente hacia su amado templo y aunque el mundo fanamente o no tiene muchas voces para cada una de ellas guarda el alma sus horas sus momentos Dios sabe cómo nos despedimos cómo perdí de vista a la pecadora a la mujer pálida a la criatura había una escalinata de piedra y un pórtico y servidumbre todo frágil y lechoso como detrás de un vidrio empañado y otras formas más inconscientes y borrosas todavía como agitadas por el viento y cierto matiz de censura y reproche contra mí despertó bien ojo hacia ese torbellino de sombras luego no quedó de él otra cosa que la figura de Pablo mi amigo e hijo Pablo y en sus rasgos se mostraba y escondía un rostro que no podía nombrarse con un nombre y que era sin embargo archiconocido el rostro de un compañero de colegio y un rostro de niñera prehistórico y legendario nutrido de los buenos y sustanciosos recuerdos a medias del fabuloso año primero de vida se abre entonces una oscuridad interior la cálida cuna del alma y se empieza a fijar la patria perdida al tiempo de la existencia informe la indeterminada efusión inicial del hondanar bajo el cual duerme el pretérito de los ascendientes con los sueños de la selva virgen tienta pues oh alma yerta revuelve ciegamente las termas saciadas de los inocentes instintos te conozco ala medrosa nada es más urgente para ti ninguna cosa es más alimento bebida y sueño para ti que el regreso a tus comienzos las olas murmuran a tu alrededor y entonces tú eres ola murmura el bosque y tú eres bosque ya no hay más que un afuera y un adentro vuelas eres un pájaro en el aire nadas eres un pez en el mar absorbes la luz y eres luz saborea la oscuridad y eres oscuridad caminamos alma nadamos y volamos y sonreímos y volvemos a anudar con delicados dedos del espíritu los hilos rotos y dichosamente resuenan las destruidas vibraciones ya no buscamos más a Dios somos Dios somos el mundo matamos y morimos juntamente creamos y resucitamos con nuestros sueños nuestro sueño más hermoso es el cielo azul nuestro sueño más hermoso es el mar nuestro sueño más hermoso es la noche iluminada por estrellas y es pez y es el sonido claro y alegre y es la luz clara y alegre todos son nuestros sueños cada uno de ellos es nuestro sueño más hermoso acabamos de morirnos para convertirnos en tierra acabamos de inventar la risa acabamos de poner en orden una constelación suenan voces y cada una de ellas es la voz de la madre susurran los árboles y cada uno de ellos ha susurrado sobre nuestra cuna las calles se abren como estrellas y cada calle es el retorno a casa el llamado Pablo mi creación y mi amigo estaba otra vez aquí tenía mi misma edad se parecía un amigo mío de juventud pero yo no sabía a cuál y por eso me sentía algo inseguro frente a él y le demostraba cierta cortesía de donde sacó una ventaja apreciable el mundo dejó de pertenecerme le obedecía a él debido a esto todo lo anterior se había desvanecido y hundido en una inverosimilitud humillante avergonzado de él que gobernaba ahora estábamos en una plaza el lugar se llamaba París ante mí se alzaba un poste altísimo de hierro que era una escalera pues tenía ambos lados angostos escalones de hierro a los que uno podía asirse con las manos y que así mismo se rían para subir con los pies de acuerdo con los deseos de Pablo trepé junto a él por semejante escalera cuando estuvimos tan arriba como el tejado de una casa o un árbol muy alto comencé a sentir temor miré hacia Pablo que no sentía ningún temor pero que al adivinar el mío se sonrió durante un momento mientras tomaba aliento en tanto sonreía estuve a punto de reconocer su rostro y recordar su nombre una rendija del pasado se abrió y ensanchó hasta la época de la escuela hasta el tiempo en que yo tenía doce años la edad más espléndida de la vida cuando todo estaba lleno de aroma y era genial cuando todo estaba dorado con un aroma apetitoso de pan fresco y una vislumbre embriagadora de heroísmo y aventura doce años contaba Jesús cuando confundió a los doctores en el templo con doce años habíamos apabullado nuestros sabios y maestros éramos más inteligentes que ellos más geniales más valientes reminiscencias e imágenes me asaltaron en tumulto cuadernos escolares olvidados penitencias a la hora de comer un pájaro muerto con una onda el bolsillo de un abrigo pegajoso lleno de ciruelas robadas un salvaje chapotear de muchachos en la piscina pantalones de domingos rotos e íntimos remordimientos de conciencia una ferviente oración al atardecer ante preocupaciones terrenales sentimientos de un maravilloso heroísmo surgidos por un verso de chiles fue solamente durante una fracción de segundo como un relámpago una serie ansiosa arrebatada de imágenes sin centro al momento el rostro de Pablo volvía a contemplarme inquietante conocido a medias ya no estaba yo seguro de mi edad era posible que ambos fuéramos todavía muchachos abajo muy abajo de nuestros delgados escalones yacía esa aglomeración de calles que llevaba el nombre de París cuando estuvimos más alto que cualquier torre nuestras barras de hierro se acabaron y apareció coronada por una tabla horizontal una plataforma diminuta parecía imposible encaramarse a ella pero Pablo lo hizo con desenvoltura y yo no pude menos que hacerlo ya encima me acosté sobre la tabla y miré hacia abajo desde el borde como desde una elevada nubecita mi mirada cayó como una piedra en el vacío y no dio ningún blanco de pronto mi camarada hizo un gesto indicador y yo quedé suspendido del espectáculo prodigioso que flotaba en medio de los aires sobre una calle ancha a la altura de los tejados más altos pero infinitamente más abajo que nosotros vi una sociedad extraña y aérea parecían ser equilibristas y precisamente una de las figuras recorría sobre una cuerda o una barra luego descubrí que eran muchos y casi exclusivamente jovencitas y me parecieron ser gitanos o gente vagabunda iban y venían se acostaban o sentaban se agitaban a la altura de los tejados habitaban allí y eran nativos de aquella región debajo de ellos podía entreverse la calle y desde el fondo hasta la proximidad de sus pies llegaba una niebla sutil y flotante Pablo dijo algo al respecto sí respondí yo es conmovedor todas esas muchachas a las mujeres yo estaba mucho más arriba que ellas pero me adhería temerosamente a mi puesto mientras ellas flotaban ligeras y sin recelo entonces comprendí que estaba demasiado alto en una posición falsa ellas sí que estaban a la altura de vida no al nivel del piso pero tampoco tan endemoniadamente arriba y lejanas como yo no entre la gente y tampoco tan aisladas además eran muchas supe entonces que ellas representaban una felicidad que yo no había alcanzado aún pero yo sabía que en cualquier momento tendría que volver a bajar por mi descomunal escalera y la sola idea de hacerlo era tan angustiosa que sentí náuseas no podía aguantar un momento más allá arriba con desesperación y temblando de vértigo tanté con los pies en busca de los escalones no podía verlo desde la plataforma y quedé suspendido confusivamente ha sido durante unos minutos espantosos a aquella altura dañina nadie me socorría Pablo ya se había ido con profunda angustia daba peligrosos puntapiés y manotones hasta que una sensación me envolvió como si fuese niebla la sensación de que no era la alta escalera ni el vértigo lo que yo tenía que sufrir y las cosas por las que debía pasar y de inmediato se desvanecieron también la visibilidad y hasta el parecido de las cosas todo era nebuloso e impreciso ya me veía colgando de los escalones y sentía vértigo ya me arrastraba pequeño y angustiado entre las galerías de minas y corredores subterráneos ya chapoteaba con desesperación en medio de lodazales y estiércol y sentía elevarse mi boca a un cielo inmundo oscuridad y paralización lo cubrían todo misiones formidables con un sentido serio pero todavía oculto angustia y sudores mutilación y escalofríos un dificultoso morir un dificultoso renacer cuántas noches hay en torno nuestro cuántos caminos de tortura angustiosos y duros recorremos en las profundidades del pozo camina nuestra alma cegada pobre héroe eterno pobre odiseo pero seguimos caminando nos acachamos y pasamos un vado nadamos ahogándonos en el fango trepamos arrastrándonos por malignos paredones lisos lloramos y nos desanimamos gemimos atemorizados y aullamos con llanto doloroso pero seguimos adelante caminamos y padecemos caminamos y nos abrimos paso a mortiscos de nuevo surgieron de la turbia huma hereda infernal los símbolos allí estaba otra vez un breve trozo del sendero sombrío iluminado por la luz conformadora de los recuerdos y el alma brotó desde lo primitivo para afincarse en la región nativa del tiempo ¿dónde estaba aquello? objetos conocidos me contemplaron respiré un aire que volví a reconocer una habitación casi en penumbra una lámpara de petróleo sobre la mesa algo semejante a un piano mi hermana estaba allí y mi cuñado tarde de visita en casa o yo en la de ellos estaban silenciosos y muy preocupados llenos de preocupación por mí y yo estaba de pie en el cuarto grande y triste iba de un lado al otro envuelto en una nube de tristeza dentro de una corriente de tristeza amarga sofocante y entonces comencé a buscar cualquier cosa nada importante un libro unas tijeras algo parecido y era incapaz de encontrarlo así tomé la lámpara era pesada y yo estaba terriblemente cansado pronto volví a dejarla y a continuación la volví a tomar y quería buscar buscar aunque sabía que era en vano no iba a encontrar nada solo embrollaría más las cosas la lámpara se me caería de las manos era tan pesada tan penosamente pesada y yo seguiría buscando a tientas y errando a través de la habitación durante mi pobre vida mi cuñado me miró y en su mirada había temor y algo de censura advierten que me estoy volviendo loco pensé rápidamente y volví a tomar la lámpara mi hermana mi hermana se me acercó muda con ojos implorantes tan llena de angustia y amor que el corazón me quería romper no podía decir nada solamente tender la mano hacer señas señas y rechazo y yo quería decir dejadme ya dejadme ya vosotros no lo podéis saber qué me pasa cuánto sufro qué terriblemente sufro y otra vez dejadme ya dejadme ya la rojiza luz de la lámpara se esparcía débilmente por el espacio cuarto afuera los árboles gemían con el viento por un instante creí ver y palpar en la más honda intimidad la noche que estaba ahí fuera viento y humedad otoño amargo olor de la hojarasca a remolinadas hojas de los olmos otoño otoño y por otro momento dejé de ser yo mismo y me volví como una efigie yo era un músico pálido enjuto de ojos llameante llamado Hugo Wolf y aquella noche me encontraba al borde de la locura entre tanto debía continuar buscando debía buscar sin esperanzas y tenía que alzar la pesada lámpara y colocarla sobre la mesa redonda sobre el sillón sobre una pila de libros y debía defenderme con gestos suplicantes cuando mi hermana volvía a contemplarme triste y delicadamente cuando quería consolarme o aproximarse con propósito de ayuda la pena crecía dentro de mí y me llenaba casi hasta estallar las imágenes que me rodeaban eran de una claridad y una elocuencia conmovedora mucho más darás que cualquier realidad común un par de flores otoñales en el floreto entre ellas una galia de un rojo pardo oscuro ardían en una soledad tan hermosa y sonriente y cada objeto aún el brillante pie del latón de la lámpara eran tan mágicamente bellos y penetrados por un halo de soledad tan fatal como en los cuadros de los grandes pintores percibí con nitidez mi destino una sombra más en aquella tristeza una mirada más de mi hermana otra mirada más de las flores de esas flores hermosas llenas de alma y luego aquello se desvaneció y me sumergí en el desvarío dejadme vosotros no sabéis nada sobre la cubierta bruñida del piano caía un rayo de la lámpara reflejado en la oscura madera con arrobadora belleza misteriosamente impregnado de melancolía ahora se volvió a levantar mi hermana se dirigió al piano yo quise suplicar quise defenderme cordialmente pero no pude desde mi total soledad no podía emanar ningún poder que llegara hasta ella oh yo sabía lo que ahora ocurriría yo conocía la melodía que ahora debía ponerse en palabras y que debía decirlo todo y destruirlo todo una tensión formidable me oprimía el corazón y mientras las primeras gotas abrasadoras saltaban de mis ojos caí de bruces sobre la mesa y escuché y sentí con todos mis sentidos y con nuevos sentidos agregados texto y música simultáneamente la siguiente estrofa de la melodía de Hugo Buelvo que sabéis vosotras oscuras cimas de los bellos viejos campos detrás de las cumbres la patria que lejos está que lejos con esto el mundo se deslizó ante mí dentro de mí hundido en lágrimas y sonidos como decir que difusa y torrencialmente se beneficia y dolorosamente oh llanto dulce derrumbamiento venturosa fusión todos los libros del mundo lleno de pensamiento y poesía nada son ante un minuto de sollozos cuando el sentimiento se agita en torrentes y el alma se siente y se encuentra profundamente a sí misma las lágrimas son hielo del alma derretido todos los ángeles están próximos al que llora lloré copiosamente olvidado de todas las causas y razones mientras caía desde lo alto de una tensión insoportable en el suave crepúsculo de los sentimientos cotidianos sin pensamientos sin testigos en el medio entre imágenes que revoloteaban un ataúd en él yacía una persona muy querida muy importante para mí pero no sabía quién era quizá tú mismo pensé cuando desde una remota y tierna lejanía se me ocurrió otra imagen no había visto yo una vez años atrás en una vida anterior cierta imagen maravillosa un grupo de jovencitas morando arriba en los aires nebuloso e ingrávido hermoso y feliz cerniéndose con la levedad del aire y pleno como música de cuerdas los años cayeron deprisa y el mundo se había transformado afligido caminaba yo hacia una casita lo hacía muy a disgusto pues una sensación de temor en la boca me tenía como cautivo medrosamente tanteé con la lengua un diente flojo y al tocarlo de costado se me cayó y también el de al lado había por allí un médico muy joven al que me quejé mientras implorante le señalaba el diente que sostenía entre mis dedos se rió despreocupadamente dijo que no con inexorables gestos profesionales y luego sacudió la juvenil cabeza la cosa no era nada no tenía importancia todos los días ocurría algo así dios santo pensé pero él prosiguió y señaló mi rodilla izquierda allí está el asunto con eso no se puede jugar con tremenda rapidez toqué la rodilla izquierda allí estaba allí tenía un agujero en el que me cabía el dedo y en vez de piel y carne no palpaba más que una masa insensible planta y fofa ligera y fibrosa como el tejido marchito de una planta oh dios mío aquello era el principio del fin aquello era la putrefacción y la muerte no hay ¿qué se puede hacer? pregunté con amabilidad forzada nada ya dijo el joven médico y se marchó me dirigí hacia la casita extenuado pero no tan desesperado como hubiera debido estar casi estaba indiferente ahora era necesario llegar hasta la casita donde mi madre me aguardaba no había escuchado su voz acaso no había visto su semblante unos peldaños llevaban arriba peldaños disparatados altos lisos sin baranda cada uno de ellos una montaña un picacho un ventisquero seguro que se me había hecho demasiado tarde ya ¿se habría ya marchado acaso estaba muerta? no terminaba de oír cómo llamaba de nuevo calladamente luché con los empinados escalones montañas cayéndome y magullado furioso y sollozando me apreté contra el suelo apoyándome en mis maltrechos brazos y me hallé arriba junto al portal y los peldaños volvían a ser pequeños bonitos y adornados con hoj cada paso se me hacía pegajoso y difícil como si pisara fango y cola de carpintero no lograba avanzar la puerta estaba abierta y adentro andaba mi madre con un vestido gris un cesto al brazo en silencio y pensativa oh su cabello oscuro apenas encanecido bajo la rebecilla y su andar su figura tan menuda y su vestido ese vestido gris es que en todos aquellos años muchos años había perdido totalmente su imagen es que nunca había pensado en ella debidamente pero allí estaba de pie caminando y miraba hacia atrás tal como había sido enteramente clara y hermosa puro amor puro pensamiento amoroso furioso mi paso de paralítico intentó vadear la atmósfera pegajosa zarcillos de plantas trepadoras se me enroscaban más y más como cuerdas delgadas y fuertes por todas partes obstáculos hostiles ningún adelanto madre grité pero no me escuchó voz alguna no se escuchó nada entre ella y yo se interponía un vidrio mi madre se alejó lentamente sin mirar atrás en silencio ensimismada en pensamientos bellos en tanto desprendía con esa mano que me era tan conocida una hebra invisible del vestido luego se inclinó sobre el cestillo buscando sus enseres de costura ojo en el cestito en él me había escondido en una oportunidad huevos de pascua grité desesperado y sin voz eché a correr y no me envolvía del sitio ternura y furor tiritaban violentamente en mí ella continuó andando despacio atravesó el pabellón del jardín y se detuvo en la puerta abierta del otro lado y salió al aire libre luego inclinó la cabeza suavemente hacia un costado como si estuviera escuchando el curso de sus pensamientos alzaba y bajaba el cestito entonces me vino a la memoria un papel que había encontrado una vez siendo muchacho en aquel cestito allí había escrito ella con su letra ligera lo que tenía que hacer y recordar ese día pantalones de herman de silas chados poner en remojo la ropa pedir prestado libro de jikens herman no ha rezado ayer torrentes de recuerdos cargas de amor inmovilizado atado de pies y manos quedé junto a la puerta de entrada por el lado opuesto la mujer vestida de gris cruzó lentamente el jardín y desapareció el cuento del sillón de mimbre por herman es un joven estaba sentado en su solitaria buhardilla le hubiese gustado llegar a ser pintor pero para ello debía superar algunas cosas bastante difíciles y para empezar vivía tranquilamente en su buhardilla se iba haciendo algo mayor y había adquirido la costumbre de pasarse horas ante un pequeño espejo y dibujar bocetos de autorretratos estos dibujos llenaban ya todo un cuaderno y algunos le habían complacido mucho considerando que aún no poseo ninguna preparación en absoluto decía para sus adentros esta hoja me ha salido francamente bien y qué arruga más interesante allí junto a la nariz se nota que tengo algo de pensador o cosa por el estilo únicamente me falta bajar un poquito más las comisuras de la boca eso crea una impresión singular claramente melancólica sólo que al volver a contemplar los dibujos al cabo de cierto tiempo en general ya no le gustaban nada eso le incomodaba pero dedujo que se debía a que estaba progresando y cada vez se exigía más la relación del joven con su guardilla y con las cosas que allí tenía no era de las más deseables e íntimas pero no obstante tampoco era mala no les hacía más ni menos injusticia de lo habitual entre la mayoría de la gente a duras penas las veía y las conocía poco en ocasiones cuando no acababa una vez más de lograr un autorretrato leía libros en los que trataba conocimiento con las experiencias de otros hombres que al igual que él habían comenzado siendo jóvenes modestos y totalmente desconocidos y después habían llegado a ser muy famosos le gustaba leer esos libros y en ellos leía su futuro un día estaba sentado en casa malhumorado otra vez y deprimido leyendo el relato de la vida de un pintor holandés muy famoso leyó que ese pintor sufría una verdadera pasión incluso un delirio que estaba absolutamente dominado por una urgencia de llegar a ser un buen pintor el joven pensó que ese pintor holandés se le parecía bastante al proseguir la lectura fue descubriendo muchos detalles que muy poco a poco tenían en común con su propia experiencia entre otras cosas leyó que cuando hacía mal tiempo y no era posible pintar al aire libre ese holandés pintaba con tenacidad y lleno de pasión todos los objetos sobre los que se posaba su mirada incluso los más insignificantes así una vez había pintado un viejo taburete desvencijado un vasto burdo taburete de cocina campesina hecho de madera ordinaria con un asiento de paja trenzada bastante gastado con tanto amor y tanta fe con tanta pasión y tanta entrega había pintado el artista ese taburete el cual con toda certeza nunca hubiese merecido la atención de nadie de no mediar esa circunstancia que había llegado a constituir uno de sus cuadros más bellos el escritor empleaba muchas palabras hermosas incluso conmovedoras para describir ese taburete pintado llegado a ese punto el lector se detuvo y reflexionó había descubierto algo nuevo y debía intentarlo inmediatamente pues era un joven de determinaciones extraordinariamente rápidas decidió imitar el ejemplo de ese gran maestro y probar también ese camino hacia la fama echó un vistazo su guardilla y advirtió que de hecho hasta entonces se había fijado realmente muy poco en las cosas entre las cuales vivía no logró encontrar ningún taburete desvenzigado con un asiento de paja trenzada tampoco había ningún par de zuecos ello le afligió y le desanimó un instante y estuvo a punto de sucederle lo de tantas otras veces cuando la lectura del mato de la vida de los grandes hombres le había hecho desfallecer entonces comprendió que le faltaba y buscaba en vano precisamente todas esas merudencias e inspiraciones y maravillosas providencias que de modo tan agradable intervenían en la vida de aquellos otros pero pronto se recompuso y se hizo cargo de que en ese momento era totalmente cosa suya emprender con tesón el duro camino hacia la fama examinó todos los objetos de su cuartito y descubrió un sillón de mimbre que muy bien podía servirle de modelo acercó un poco el sillón con el pie afiló su lápiz de dibujante apoyó el cuaderno de boceto sobre la rodilla y comenzó a dibujar consideró que la forma ya quedaba bastante bien identificada con un par de ligeros trazos iniciales y con rapidez y energía pasó a delinear el contorno con un par de trazos gruesos le cautivó una profunda sombra triangular en un rincón vigorosamente la reprodujo y así fue tirando adelante hasta que algo comenzó a estorbarle continuó aún un rato más luego levantó el cuaderno a cierta distancia y contempló su dibujo con ojo crítico entonces advirtió que el sillón de mimbre quedaba muy desfigurado encolerizado añadió una línea y después fijó una mirada folibunda ante el sillón algo fallaba eso le enfadó maldito sillón de mimbre gritó con vehemencia en mi vida había visto un bicho tan caprichoso el sillón crujió un poco y replicó serenamente vamos mírame soy como soy y ya no cambiaré el pintor le dio un puntapié entonces el sillón retrocedió y volvió a adquirir un aspecto totalmente distinto estúpido sillón gritó el jovenzuelo todo lo tienes torcido e inclinado el sillón sonrió un poco y dijo con dulzura eso es la perspectiva jovencito al oír el joven gritó perspectiva ahora este zafiro sillón quiere dársela de maestro la perspectiva es asunto mío no tuyo no lo olvides con eso el sillón no volvió a hablar el pintor se puso a recorrer enérgicamente el cuarto hasta que abajo alguien golpeó enfurecido el techo con un palo ahí abajo vivía un anciano un estudioso que no soportaba ningún ruido el joven se sentó y volvió a ocuparse de su último autorretrato pero no le gustó pensó que en realidad su aspecto era más atractivo e interesante y era cierto entonces entonces quiso proseguir la lectura de su libro pero seguía hablando de este taburete de paja holandés y eso le molestó le parecía que verdaderamente armaban demasiado alboroto por ese taburete y que en realidad el joven sacó su sombrero de artista y decidió ir a dar una vuelta recordó que en otra ocasión mucho tiempo atrás ya le había llamado la atención cuán insatisfactoria resultaba la pintura sólo deparaba molestias y desengaños y por último incluso el mejor pintor del mundo sólo podía representar la simple superficie de las cosas a fin de cuentas esa no era profesión adecuada para una persona amante de lo profundo y de nuevo como ya tantas otras veces consideró seriamente la idea de seguir una vocación aún más temprana mejor ser escritor el sillón de mimbre quedó olvidado en la guardilla le dolió que su joven amo se hubiese marchado ya había abrigado la esperanza de que por fin llegaría a entablarse entre ellos la debida relación le hubiese gustado muchísimo decir una palabra de vez en cuando y sabía que podía enseñar bastante cosas útiles a un joven pero desgraciadamente todo se malogró fin el camino difícil un cuento de herman es delante delante del desfiladero junto a la oscura entrada rocosa quedé vacilante y me volví mirando hacia atrás el sol brillaba sobre ese grato mundo verde y en los prados relucía entre molantes las barras flores de la hierba allí se estaba bien había calidez y placer amable allí el alma vibraba en lo profundo satisfecha como un velludo abejorro saturado de aroma y luz y quizá yo estaba loco por querer abandonarlo todo y disponerme a subir a la montaña el guía me tocó suavemente el brazo como uno que sale a la fuerza de un baño tibio así desprendí mis ojos del querido paisaje entonces vi el desfiladero que yacía en una penumbra sin sol un arroyito negro se arrastraba al pie de la hendidura y en sus orillas la hierba crecía descolorida en pequeños racimos y en su fondo se levantaban piedras de colores ya muertos pálidas como los huesos de los seres que alguna vez estuvieron vivos descansaremos un poco dijo el guía sonrió pacientemente y nos sentamos hacia fresco y de la rocosa entrada venía una silenciosa corriente de aire sombrío petreo y frío que desagradable parecía iniciar ese camino desagradable resultaba atormentarse a través de ese lúgubre paso de piedra cruzar ese arroyo frío trepar en tinieblas por el desfiladero estrecho y escarpado el camino parece detestable dije titubeando dentro de mí como una lucecita moribunda aleteaba la esperanza vehemente increíble e insensata de que quizá pudiéramos volver atrás de que el guía se dejase persuadir y que finalmente se nos ahorrara todo esto y en realidad ¿por qué no? ¿no era acaso mil veces más hermoso el lugar de donde veníamos? ¿no fluía la vida allí más rica más cálida y estimable? ¿y acaso no era yo un hombre un ser ingenuo y efímero con derecho a un poquito de dicha a un rinconcito de sol a una vista llena de azul y de flores? no yo quería quedarme no tenía ganas de hacerme el héroe o el mártir pasaría toda mi vida satisfecho si pudiera quedarme en el valle bajo el sol entonces comencé a tiritar en ese lugar era imposible permanecer mucho tiempo te estás helando dijo el guía es mejor que nos fallamos dicho esto se levantó se estiró cuán largo era y me miró sonriente ni burro o compasión ni dureza o indulgencia existían en su sonrisa en ella no había sino comprensión y sabiduría esta sonrisa decía te conozco conozco tu miedo sé lo que sientes y no he olvidado para nada tu fanfarronería de ayer y de anteayer cada desesperado brinco de liebre cobarde que ahora da tu alma y cada coqueteo con la amable luz del sol me son conocidos y familiares desde antes de que los pusieras en ejecución con esa sonrisa me estuvo mirando el guía y después se adelantó dando el primer paso hacia el oscuro valle rocoso y entonces lo odié y lo amé como un condenado ama y odia el hacha sobre su nuca pero más que otra cosa yo odiaba y despreciaba su saber su dominio y frialdad su carencia de debilidades gratas y odiaba a sí mismo todo aquello que le otorgaba la razón incluso lo que admitía de él lo que en mí quería seguirlo ya había dado muchos pasos hacia adelante a través de las piedras del negro arroyo y estaba a punto de desaparecer tras el primer recodo del barranco ¡Detente! exclamé lleno de tal miedo que no tuve más remedio que pensar si esto fuera un sueño en este mismo instante mi espanto lo destruiría y yo volvería a despertarme ¡Detente! volvía a decir no puedo no estoy preparado todavía el guía se detuvo y miró en silencio hacia mí sin un reproche pero con aquella tremenda comprensión con aquella sapienza presentimiento y ese saber de antemano tan difícil de soportar ¿prefieres que volvamos? preguntó entonces y todavía no había terminado de decir la última palabra cuando ya sabía yo muy a pesar mío que le diría que no que debía negarme y al mismo tiempo todo lo viejo acostumbrado amado y familiar gritaban desesperadamente dentro de mí di que sí di que sí y mi patria y el mundo entero colgaban de mis pies como una bola y yo quería decir que sí aunque sabía bien que me sería imposible entonces con su mano extendida el guía me señaló hacia el valle atrás y yo me volví nuevamente hacia la amada región y ahora vi lo más penoso que podía ocurrirme mis queridos valles y llanuras yacían pálidos y desanimados bajo un sol sin fuerza los colores sonaban falsos y chillones las sombras parecían llenas de negro yin y sin encanto y a todo se le había extirpado el corazón a todo le habían sido sustraído el encanto y el aroma todo tenía el olor y el sabor de las cosas de las que uno se ha indigestado hasta las náuseas oh qué bien conocía yo aquello cómo temía y odiaba esa espantosa modalidad del guía de haberme despreciar lo que me era querido y agradable de hacer que se escaparan su sabia y espíritu de falsificar los aromas y de envenenar silenciosamente los colores ah ya conocía yo todo eso lo que ayer fuera vino hoy se convertía en vinagre y nunca más el vinagre se convertiría en vino nunca más callé y seguí al guía lúcubremente él tenía razón como siempre y todo no resultaría tan malo ni por lo menos parecería cerca de mí y visible en vez de desaparecer de improviso como a menudo hacía cuando había que tomar una decisión dejándome solo solo con aquella voz extraña dentro de mi pecho en lo que se había transformado yo callaba pero mi corazón gritó fervorosamente quédate un instante y ya te sigo las piedras del arroyo eran desagradablemente resbaladizas era agotador daba vértigo andar así paso a paso sobre una piedra estrecha y mojada que se achicaba y cedía bajo las suelas cerca de allí el sendero del arroyo empezaba a elevarse rápidamente y las sombrías paredes del desfiladero convergían más se extendían hoscas y cada una de sus aristas mostraba la intención maligna de querer apretarnos con sus pinzas y cortarnos para siempre el camino de regreso sobre verrugosas peñas amarillas fluía espesa y viscosa una capa de agua el cielo la nube y el azul habían desaparecido sobre nosotros marché y marché detrás del guía y a menudo cerraba los ojos del miedo y la repugnancia que sentía una oscura flor al borde del camino se iriguió entonces a terciopeladamente negra y con una mirada melancólica era hermosa y me habló con familiaridad pero el guía caminaba deprisa y yo sentía que si llegaba a bajar la vista una sola vez hasta el triple ojo de terciopelo entonces mi aflicción y desesperada pesadumbre serían tan onerosas e insoportables que mi espíritu permanecería siempre proscripto a esa sarcástica región del absurdo de la demencia mojado y sucio continué arrastrándome y cuando las húmedas paredes se iban cerrando sobre nosotros el guía comenzó a cantar su vieja canción de consuelo con voz juvenil clara y firme cantaba al compás de sus pasos palabras quiero 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 yo sabía que él quería animarme que deseaba ahuyentar de mí el ingrato esfuerzo y desconsuelo de ese viaje infernal también sabía que él esperaba que uniera mi voz a la suya pero yo no quería tal cosa no quería concederle esa victoria acaso tenía yo algún deseo de cantar y no era yo un hombre un pobre tipo que había sido arrastrado contra su voluntad hacia cosas y hechos que Dios no podía explicarle no podía permanecer cada clavel y cada no me olvides junto al arroyo allí donde estaba y florecer y marchitarse según los dictados de su naturaleza quiero 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 cantaba el guía sin cesar oh si hubiese podido regresar pero con la ayuda asombrosa del guía hacía tiempo que trepaba por los pabellones y sobre los precipicios para los que no existía ningún camino de vuelta el llanto me ahogaba por dentro pero no podía llorar eso menos que nada de manera que me uní con voz fuerte y porfiliada al canto del guía con su mismo compás y tono pero yo no cantaba lo que él sino esto debo 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 solo que no era fácil cantar mientras trepaba y pronto perdí el aliento y jadeando me vi obligado a callar pero él prosiguió cantando incasablemente quiero 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 y con el tiempo llegó a obligarme a que cantara lo mismo que él ahora la subida empezó a mejorar y sentí que ya no debía sino que quería hacerlo en cuanto a fatigarme por causa del canto nada de eso sentía ya entonces se hizo una mayor claridad en mi interior y a medida que esa claridad aumentaba retrocedió también la roca alisada se hacía más seca más benigna ayudaba a menudo al pie inseguro y sobre nosotros se fue mostrando más y más el claro cielo azul ya como un arroyuelo azul entre las márgenes de piedra ya como un pequeño lago que creciera ganando anchura probé a querer con mayor fuerza y concentración y el lago celestial siguió creciendo y el sendero se hizo más transitable y hasta podía correr un largo trecho ligero y grácil junto al guía e inesperadamente vi la cercana cumbre sobre nosotros empinada y resplandeciente entre el ardiente aire del sol algo más abajo de la cima interrumpimos nuestra subida agatas y salimos de la estrecha hendidura el sol entró con más fuerza en mis ojos enseguecidos y al abrirlos de nuevo las rodillas me temblaron de angustia pues me veía aislado y sin apoyo en la empinada cresta mientras me rodeaba un espacio celeste sin límites y solo serguía delante de nosotros la angosta cima pero de nuevo había cielo y sol y así asistidos escalamos palmo a palmo con los labios apretados y la frente contraída la cuesta angustiosa por fin estábamos arriba sobre el estrecho peñasco candente en medio de un aire duro burrón y sutil era una montaña singular y singular también era su cima en aquella cúspide a la que trepábamos por interminables y desnudas paredes de piedra había brotado de la piedra un árbol pequeño y compacto con algunas ramas verdes y vigorosas allí estaba inconcebiblemente solo y extraño recio y tieso sobre la roca el frío azul del cielo entre sus ramas y en lo más elevado del árbol se posaba un pájaro negro que cantaba una canción áspera sueño silencioso de un descanso breve bien arriba mundo el sol llameaba la piedra ardía el árbol miraba rígida y severamente el pájaro cantaba con aspereza su áspera canción se llamaba eternidad eternidad el pájaro negro cantó y sus ojos relucientes y duros nos miraron como si fueran un cristal negro difícil de soportar era esa mirada difícil de soportar era su canto y terrible sobre todas las cosas la soledad y el vacío de esos parajes la extensión de los desiertos espacios celestes que producía vértigo morir allí era una delicia inimaginable permanecer un tormento sin nombre alguna cosa tenía que ocurrir pronto al instante de otro modo nosotros y el mundo quedaríamos petrificados por el horror sentí entonces el hálito opresor y ardiente de algo que iba a suceder como las ráfagas del viento antes de la tempestad lo sentí revolotear sobre mi cuerpo y sobre el alma como una fiebre ardiente amenazaba se acercaba ya estaba aquí de pronto el pájaro se balanceó desde la rama y se precipitó al espacio mi guía dio un salto y se arrejó al azul cayó en el cielo palpitante voló ahora la hora del destino se hallaba en su apogeo ahora arrebató mi corazón ahora se deshizo sin ruido y yo caía me precipitaba saltaba volé agarrotado en el frío torbellino del aire me sentí feliz y estremecido por la tortura del deleite a través del infinito hacia el seno materno fin los tres deseos por herman es un hombre le dijo una vez a su mujer dios comete una gran injusticia contra nosotros al hacernos vivir en tan mísera pobreza si esto no cambiara hasta mi muerte preferiría matarme yo mismo nuestra pobreza me duele tanto que no sé qué hacer y estoy lleno de pesar y de ira no recuerdo haber pecado jamás contra dios o contra ti o tal vez hayas cometido algo contra dios entonces dímelo para que te ayude a hacer penitencia pero la mujer contestó que jamás había hecho nada en lo que él no hubiera participado entonces dijo el hombre por cierto que no sé por qué dios nos sustrae todos los honores y bienes pero créeme si lo queremos bien seguramente nos concede lo que ansiamos por eso estemos atentos y pidamos con fervor día y noche que sin duda nos brindará grandes bienes y buena aventura la mujer estuvo bien de acuerdo pues también ella prefería una muerte pronta a un largo pesar así pues rezaron velaron y ayunaron esforzándose y sin dilación y no se cansaron hasta que dios finalmente les envió un ángel que se le presentó al hombre y le dijo ¿por qué pides riquezas? si debieras ser rico hace tiempo que dios te habría hecho justicia y te habría dado riquezas como lo hace con aquellos que han llegado a ser muy ricos soy el ángel que debe protegerte pero tu necedad destruye mi obra y solo me causas pesares entonces el hombre repuso dios me ha hecho violencia en que yo sea tan pobre y seguiré rogándole hasta que haga mi voluntad bien dijo entonces el mensajero celestial como no nos crees ni a dios ni a mí se te concederán todos los bienes de la tierra para que pruebes tu suerte con ellos si de todos modos luego empobreces la culpa será solo tuya tendrás tendrás el poder de tres deseos tus tres primeros deseos se volverán realidad y aunque vivieras mil años tendrás más que suficiente ahora prueba si la riqueza tiene ganas de vivir contigo ea pues soy rico dijo el hombre y entró de prisa donde estaba su mujer mujer mía le dijo nuestra indigencia ha terminado más de lo que hemos pedido tenemos concedidos tres deseos que se cumplirán aconsejame pues que sería lo mejor que puedo pedir que te parece una gran montaña de oro y una muralla alrededor para que el ganado no pueda tocarla o un armario lleno de buenas monedas que nunca sean menos por más que se sirva de ellas o que deje hacerlo a otros replicó entonces la mujer oigo que viviremos en la abundancia y que no necesitaremos ahorrar por eso haz lo que te pido y déjame uno de los deseos a mí que con los otros dos creo que tienes más que suficiente sabe Dios que también he doblado mis rodillas para rezar y si Dios nos ha hecho bien no lo ha hecho menos por mis oraciones que por las tuyas por eso no digas oponiéndote y concédeme el deseo que me corresponde lo tendrás contestó él pero cuida de desear algo bueno quiera Dios dijo ella de inmediato que mi cuerpo que mi cuerpo lo cubra el vestido más hermoso que haya puesto jamás mujer alguna en este mundo apenas pronunciado el deseo se cumplió funesta mujer exclamó el hombre no podrías no podrías haber vestido a todas las mujeres tan bellamente pero jamás has sido amiga de nadie y tienes un alma mezquina que el vestido se te meta en el vientre si eres tan insensible y que por una vez te satisfacieras con él enseguida su palabra se hizo verdad el vestido se metió dentro de la mujer en su estómago entonces ella comenzó a gritar terriblemente pues se sentía más mal 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 y siguió gritando cada vez más fuerte al oírla los vecinos acudieron de todas partes y preguntaron a qué se debía la gritería entonces les contaron lo sucedido y que el hombre la había llevado a ese estado esto llenó de ira a sus amigos y vociferando y amenazando le rodearon y dijeron libera a tu mujer que si no lo pasarás mal luego desenvainaron sus cuchillos y querían matarle al ver el hombre que su mujer sufría y que sus amigos le amenazaban no le quedó opción que Dios la redima exclamó para que esté sana como antes entonces cesaron los dolores y todo quedó como antes así los tres deseos habían tenido un vergonzoso final y los dos siguieron pobres como siempre lo habían sido el hombre a quien se le echó la culpa se convirtió en objeto de escarnio y de burla de todo el mundo y tanto se mofaron de él que al final murió de amarga angustia fin tres cosas por herman es sobre cierto hombre llamado canteros quien siempre deseaba diversiones y alegrías sin fin se cuenta lo siguiente una mañana se levantó muy temprano y fue paseando solo por el camino militar hasta llegar a un país en que el rey había muerto hacía poco tiempo los príncipes del reino al verlo tan viril lo eligieron rey y la elección le puso contento pero al llegar la noche lo suyo lo llevaron a un aposento en el que vio un feroz león en el cabezal de su cama un dragón a los pies en el lado derecho un oso y en el izquierdo sapos y víboras qué significa esto dijo canteros tengo que dormir en esta cama y con estas bestias desde luego señor contestaron pues todos los reyes que te precedieron durmieron en esta cama y fueron devorados por estos animales todo lo que de aquí me gusta mucho replicó el rey pero me repugna esta cama junto con las bestias por lo cual no quiero ser vuestro rey y se alejó de ellos llegó a otro país donde los ciudadanos también lo eligieron rey al caer la noche entró a su aposento y vio una hermosa cama pero llena de filosas cuchillas no pretenderéis que me acueste en esta cama dijo canteros sí señor pues todos los reyes que te precedieron durmieron y murieron en esta cama aquí todo está bien respondió aquel salvo la cama pero por eso no quiero ser vuestro rey se levantó temprano y realizó solo una marcha de tres días en el camino se encontró con un anciano que estaba sentado sobre un manantial con un bastón en una mano y que dijo querido caminante ¿de dónde vienes? de muy lejos contestó él ¿y qué haces? prosiguió preguntando el anciano estoy buscando tres cosas y no puedo hallarlas contestó ¿qué tres cosas? volvió a preguntar el anciano canteros respondió primero abundancia sin escasez segundo alegría sin tristezas tercero luz o claridad sin oscuridad entonces dijo el anciano coge este bastón y sigue recto por este camino pronto verás una montaña delante de ti y al pie de esa montaña hay una escalera que tiene seis escalones sube por ella cuando llegues al sexto escalón verás en la cima de la montaña un palacio muy hermoso da tres golpes en la puerta de ese palacio y el portero te contestará luego muéstrale tu bastón y dile el dueño de este bastón te ordena que me dejes entrar dentro del palacio encontrarás juntas las tres cosas que estás buscando aquel cumplió todo cual se lo había dicho el viejo y en cuanto el portero vio el bastón lo dejó entrar y allí encontró las tres cosas juntas y muchas más y se quedó allí toda la vida la retribución del mundo un cuento de herman es había una vez un caballero que luchaba con todas sus fuerzas y de sol a sol por la retribución del mundo honor esplendor y servicio a las mujeres eran las obras por las que se preocupaba durante toda su vida y todo lo alto y magnífico que hacía se le devolvía en forma de fama y alabanza pues todas las lenguas lo elevaron muy por encima de sus congéneres y lo ensalzaban como el mejor hombre de todos los países alemanes él pensaba y conocía bien el mundo y había aprendido muy temprano cómo elevarse a los ojos de los hombres y conquistar honores y dignidades nada le faltaba para conseguir las alabanzas parecía perfecto en sus palabras y acciones vivía generosamente llevaba ropas escogidas cazaba con perros y con galcones jugaba al ajedrez y tenía los más preciosos instrumentos de cuerda participaba asiduamente en los torneos y lisas y amaba tanto a las mujeres que todas se le volvían devotas y elogiaban su cuerpo y su fidelidad su nombre era Will von Grafenberg un buen día estaba sentado en su aposento y leyendo gozoso un libro en el que se describían toda suerte de aventuras amorosas con esto se distrajo todo el día hasta el atardecer cautivado por tan dulce lenguaje de pronto entró una mujer más bella que cualquiera que hubiera visto antes perfecta con hermosos pechos y más preciosa que Venus y que Palas y que todas las diosas que antaño estaban dedicadas al amor su rostro estaba iluminado como un espejo su belleza irradiaba un reflejo tan claro y variopinto que todo el palacio resplandecía con su cuerpo y sus túnicas y su corona eran tan ricas que no había oro en el mundo para equiparársele asustado con su impresionante aspecto el señor Wynne envalideció temblando y pálido saludó a la hermosa y le dijo con dulce voz bienvenida a Dios señora jamás he visto a nadie como vos querido ¿por qué te asustas de mí? replicó la resplandeciente soy la misma mujer por la que has jugado desde siempre con tu alma y tu vida de mí te surgía el sentido de mí has hablado y cantado cuando te ocurría algo dulce eres como un ramo de mayo que floreces con todos los bellos colores de la tierra tuya es la corona de los nortes de tu niñez siempre me has servido y tu ánimo era fiel y no se aportaba de mí por eso vengo aquí para que puedas observarme por completo y te des cuenta de cuán hermosa soy y cuán perfecta más allá de todo deseo pues todo eso lo obtendrás como retribución y será tuyo lo que tus ojos vean en mí este discurso le resultó muy extraño al señor pues la mujer dijo que él le había servido pero jamás la había visto antes alta señora le dijo si me queréis como siervo os serviré hasta mi muerte pero realmente no sé nada de que haya sido vuestro criado pues mis ojos jamás os han visto quién sois hermosa de dónde venís y cómo os llamáis decídmelo para que sepa si en mis días he sentido alguna vez vuestras palabras así se hará repuso la mujer maravillosa te diré mi muy alabado nombre no necesitas avergonzarte de que seas mi súbdito pues a mí me sirve todo el que vive en esta tierra emperadores y reyes están bajo mi corona conde duques y marqueses se han arrodillado delante de mí y obedecen mis mandamientos no temo a nadie salvo a Dios pues él es el único que tiene poder sobre mí me llamo señora mundo a la que tanto has perseguido sé pues retribuida por mí como te he de mostrar mira le volvió la espalda allí vio que estaba lleno de horribles víboras sapos y serpientes pestes y horribles tumores cubrían la piel moscas y hormigas se alojaban en ella y las larvas habían comido la carne hasta los huesos un olor terrorífico salía del repugnante cuerpo y el rico vestido de seda parecía triste y gris cual ceniza con estas palabras desapareció pero poco después win von grafenberg ciñó la cruz y viajó a tierra santa para conquistarse la salvación eterna como luchador de cristo fin fin